Y Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz, y de esta luz, Dios creó la vida sobre la tierra, y al hombre le fue dado el dominio sobre todas las cosas, y el poder de escoger entre el bien y el mal. Pero él quiso hacer su voluntad, ignorando la luz de la ley divina. El hombre decidió dominar sobre el hombre. En el hombre, los conquistadores oprimieron a los conquistados, y los débiles fueron obligados a servir a los fuertes, y no hubo más libertad sobre la tierra. Así los egipcios obligaron a los hijos de Israel a servirles con rigor, convirtiendo sus vidas en una amarga esclavitud. Pero sus lamentos llegaron hasta Dios, y Dios les escuchó, y sembró en Egipto, en la humilde choza de Amram y Jezabel, la semilla de un hombre, en cuya mente y corazón estarían escritas las leyes y mandamientos divinos. Un hombre para enfrentarse solo en contra de un imperio. Señor mío, anoche nuestros astrólogos vieron una estrella entrar en la casa de Egipto. ¿Presagia guerra? Desde las fronteras del Sinaí y Libia hasta las catalatas del Nilo. ¿Qué nación nos haría empuñar la espada en contra nuestra? El enemigo se encuentra en el corazón de Egipto. ¿Cómo? Los esclavos hebreos de la tierra de Gosén. Yo cuento a mis enemigos por sus espadas, no por sus cadenas, sacerdote. Ya se han visto cadenas que se han convertido en espadas. Entre estos esclavos hay la profecía de un Salvador que pondrá fin a su esclavitud. La estrella proclama su nacimiento. ¡Pues que mueran los hebreos! Ellos son prosperidad. Mientras más esclavos tengamos, más ladrillos haremos. Prefiero tener menos ladrillos y ver menos esclavos en Gosén. Es nuestra puerta al oriente. Ya que este Salvador está entre los recién nacidos, solo estos deberán morir. Todo varón hebreo recién nacido deberá morir. Que así quede escrito. Que así se haga. Palabra de Ramsés primero. No, 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 por favor, no. Por favor, por favor, no. No. No, 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 no. Dios de Abraham, tomad a mi hijo en vuestras manos y que viva a vuestro servicio. Pero madre, ni siquiera le hemos puesto un nombre. Dios le dará un nombre. Síguelo, Miriam. Velo desde la orilla. Y vea dónde lo lleva el Señor. Sí, madre. ¿Por qué no dijiste que no? Es que no lo pensó. Así que no lo pensaste bien. Si lo hubiera pensado bien, hubiera dicho que sí. Atrapa a un loso y atraparás un deseo. ¿Qué pedirás ella? ¿Un hombre o oro? Oro, por supuesto. Así cualquier hombre será mío. El oro nunca llenará un corazón vacío. Silencio, periquitos parlanchines. Memet, solo eres feliz cuando eres mezquina. Tontas. Hablar de corazones vacíos ante la hija del faraón. Que lo que guarda en su corazón es solo el recuerdo de un esposo muerto. No quisimos lastimarla, Memet. Miren, hay algo aquí. ¿No será un cocodrilo? Vitya podría hacer llorar a un cocodrilo. ¿Qué pasa, Vitya? ¿Qué has encontrado? Es solo un cesto a la deriva. ¿Te ayudamos a traerlo? Memet, que las chicas se vayan. Quisiera estar a solas. ¿Ya ven lo que han hecho? Vuelvan al palacio todas. ¡Vamos! ¡Todas! Y los músicos también. Vitya está cansada y yo también. Váyanse. Se cansa de todo. Sí. Ander, váyanse. Váyanse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ya es suficiente. No es nada. ¿Qué encontraste? La respuesta a mis plegarias. ¿Pediste una canasta? No. He orado por un hijo. Tu esposo está en la casa de los muertos. Y él ha pedido al dios del Nilo concederme este hermoso niño. ¿Sabes de dónde proviene este manto? Si mi hijo está cubierto con él, es un manto real. ¿Real? Es la ropa levita de los esclavos hebreos. Este niño fue puesto en el agua para evitar que muriera por órdenes de tu padre. Yo soy la hija del faraón y este es mi hijo. Él crecerá en mi casa como el príncipe de las dos tierras. Mi madre y la madre de ella estuvieron al servicio del faraón. No permitiré que este hijo de esclavo sea príncipe de Egipto. No permitirás, Memet. Lo verás caminar con la cabeza en alto. Y tú le servirás como me ha servido a mí. Y en el cesto de agua, húndelo en el silencio. Ya. Pasa tus manos, Memet. Lo que has enterrado en el Nilo quedará encerrado en tu corazón. Óralo. Guardaré silencio. El día que rompas el juramento será el último que tus ojos verán. Tú serás la gloria de Egipto, hijo mío. Grande en palabras y hazañas. Reyes te harán reverencias. Tu nombre se oirá aun cuando las pirámides sean polvo. Y... Ya que te saqué del agua, te llamarás Moisés. 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 Proclama que viene de lejos. ¿No es así, hijo mío? Tal simpatía con el pueblo es peligrosa, Granzetti. ¿Para quién, Ramsés? ¿Para mí o para ti? No sería la primera vez que la fama volviera a un príncipe en contra de su faraón. ¿O que la envidia volviera a un hermano en contra de su hermano? La envidia es de los débiles. Y la belleza de los fuertes. Eso es lo que tú piensas. Si te refieres a Nefertiti, sí, padre mío. ¿Es la belleza de la princesa la que te atrae, Ramsés? ¿O el hecho de que debe casarse con quien yo elija para el trono? Yo soy el hijo de tu sangre, padre. ¿Quién más puede ser tu heredero? El hombre más capaz de gobernar Egipto me sucederá. Eso lo debo a mis padres. No a mis hijos. Entonces seré yo. ¿Seguro? No dejes que la ambición se interponga en tu camino. Ordené a Moisés destruir una ciudad y regresa triunfante. A ti te ordené construir una. ¿Dónde está? Surgirá cuando infunda temor en los obstinados esclavos que la construyen. Pero lo que sí sé, padre... Es que ningún supuesto hermano... ...poserá tu trono... ...o a Nefertiti. ¿En serio? Quien yo elija poseerá a mi corona... ...y a Nefertiti. Moisés... ...allí está, Memé. Moisés... No. Moisés... Moisés... ...sí... ...ahora lo veo. Moisés... ¡Poicés! Óyeme, escúchame. Las trompetas le anuncian al mundo que ha vuelto a mí. Óyelos. Y todos sus gritos se opacan con los latidos de mi corazón. Los oyes, Melit. Toda la ciudad proclama su nombre. Los oigo, Nefertiti. El gran Moisés, príncipe de Egipto, hijo de la hermana del faraón, amado del dios Nilo, comandante del ejército del sur. Bienvenido a casa. Bienvenido, profesor. La bendición del dios Amun-Ra caiga sobre ti, gran príncipe, que nos has traído el esplendor de Etiopía. Que has puesto tu pie en la corrala del sur y que has elevado Egipto su máxima gloria. Que tu nombre sea exaltado sobre ti, oh conquistador, al igual que el sol ha exaltado los cielos. Bienvenido, hijo de mi hermana. Supimos cómo tomaste la civis del Nilo para destruir las venenosas serpientes usadas en tu contra cuando sitiaste la ciudad de Saba. Que mi brazo esté siempre a tu servicio, gran Seti. ¿Quién es este joven dios que viene a la casa del faraón? No necesito decirte que comparto su alegría por tu regreso. No lo es, mi hermano. Gran señor, pongo a tus pies Etiopía. ¡Etiopía! Que se arrodillen ante el faraón. Ordena a los que tú conquistes, hermano. Traigo al rey Etíope y a su hermana en son de paz como aliados para vigilar nuestros intereses. Mi hijo actuó sabiamente contigo en Etiopía. Bienvenido, como amigos. Gran rey, solo he de pedir un gran favor de su amistad. Que esta piedra verde de nuestras montañas sea dada a su príncipe de Egipto por ser tan gentil como prudente. Es muy grato para los dioses ver a un hombre honrado por sus enemigos. Y por un enemigo tan bello. Que nada les falte. Oh, qué hermoso. ¿Qué clase de tributo te hará? Gran señor, he aquí una muestra del tributo de Etiopía. ¡Cargadores! 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 Llegarán por el Nilo 20 barcazas repletas de riquezas como esta. Troncos de ébano y árboles de mirra. Todos para tu nueva ciudad. Generoso tributo sin duda, Moisés. Pero por desgracia aún no tengo mi nueva ciudad. Y no la tendrás. Estos necios esclavos prefieren morir que doblegarse a trabajar a tu servicio. ¿Por qué? Esperan a un salvador que vendrá a liberarlos de su esclavitud. ¡Salvador! ¡Salvador! Su llegada la han presagiado las estrellas desde tiempos de mi padre. Y usas eso como excusa para no construir mi ciudad. Yo no me valgo de excusas. Si dudas de mí, que Moisés la construya. ¡No! ¡No! Solo trata de alejar a Moisés de ti, Ceti. O de ti, tal vez. Creo que nuestros gallos cantarán mejor sobre otro techo. Vengan frente a mí, los dos. ¿Complacerías a tu faraón, Moisés? Tus deseos son órdenes para mí. Tú construirás mi ciudad. Sabia decisión y noble tarea. Ramsés, ¿piensas que ese salvador sea un mito? Lo que yo piense no importa. Lo que importa es lo que los esclavos creen. ¡Claro, claro! Tú también irás a Gozén. Averigua si ese salvador es un mito o un hombre. Si es un mito, tráemelo en una botella. Si es un hombre, tráemelo encadenado. Que así quede escrito. Que así se haga. Tu fragancia es como el vino de Babilonia. Podría. Pero eres la princesa del trono. Y por orden del faraón solo puedes casarte con un faraón. Me casaré con un faraón. Contigo. A Ramsés tal vez no le guste la idea. Pero a Zeti sí. En tu ausencia mantuve tu nombre en sus labios, tus proezas en sus oídos. Pero ahora si fracasas, reinarás en alguna provincia lejana y yo seré esposa de Ramsés. Oh, Moisés. Construye su ciudad. Y así no te negarán nada. Construiré la ciudad por amor a Zeti. No por el trono de Egipto. Pero yo soy Egipto. Aquel fuego que encendiste arde cerca del trono. Tu lengua acabará tu tumba, Mehmet. ¿El conquistador ya ha conquistado? El primer rostro que busqué y el último que encuentro. Madre. Daba las gracias a los dioses porque regresaras a salvo. Pero aquí te encuentro en grave peligro. Intoxicante peligro, madre. Cásate con ella, hijo mío, pero nunca te enamores. Le causaría menos problemas que los esclavos de Gosén. ¿Gosén? ¡Sinor! ¡Sinor! ¡Agua! ¡Agua, por favor! ¡Ya fue suficiente! ¡Sube esos ladrillos y continúa! ¡Mujer, hay otra que quiere agua! ¡Sube esos ladrillos! ¡Aquí! ¡Lirio de agua! ¡Mi nombre es Lilia! Para mí eres un lirio y yo quiero beber. Josué. Josué, creí que nunca bajaría. Agua antes que amor, Lina. ¿Se necesita todo el nilo para calmar tu sed? No. Solo tus labios. Cuidado, mi amor. Datán nos verá a través de las piedras. Datán es un buitre que se alimenta con la carne de su propia gente. Cuando él me mira, me da miedo. Si te tocas, soy capaz de estangularlo con su propio látigo. Provocarías la muerte de mucha gente. Vivir como esclavo es mejor que la muerte. Josué, debemos tener fe. Dios nos enviará al Salvador. Fe. Siempre que hay fe, aparece Natán. Tense prisa, cojo. ¡Agua! 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 Me agrada que así sea Hasta el punto de vender a tu propia madre si te conviene ¿Y quién soy yo para negar la palabra de un arquitecto? ¿Dónde esté ese supuesto salvador que dará a los hebreos su libertad? ¿Quién puede saberlo, príncipe? Ellos no confían en mí Pero lo podría investigar Sin duda Tienes oídos de roedor y nariz de perro A vuestro servicio, hijo del faraón Añade la vista de un lince Y encuentrame a ese salvador ¡Vamos! ¡Vamos, esclavos! ¡Vamos! ¡Cale, holgazanes! ¡Cale! ¡Vamos, que Dios trabaja! ¡Cale, holgazanes! ¡Cale! 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 ¡Cale, holgazanes! ¡Empujen con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, qué pasa! ¡Anciana! 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 ¡Haz granza bajo la piedra central! ¡Muévanse! ¡Empujen! 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 ¡Cale! ¡Dale! ¡Cale! ¡Vamos! ¡Oh, anciana! ¡Usted ve allá! ¡Condiduelto! Ya está. ¡Y qué es! ¡Donde se está! ¡No lo vuelan! ¡Fuelan! ¡Yale! ¡Cole! ¡Vámonos! ¡A trabarme! ¡¿De ahí?! ¡¿Qué qué pasa? ¡Cole, lo vuelan! ¡Vamos, cabrón! ¡Donde se está! ¡Vamos, pudridos! ¡Mate Ana! ¡Bien. ¡Vámonos! Tenga nada. ¡Ah, que arrancáis! ¡Bien. ¡ivámonos! ¡Existe de nada. ¡Vámonos! ¡Te «Para»! ¡A recordar! ¡Aguien! ¡Aguien que ganar! 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 ¡La policía de la policía! ¡Libera, no funciona! ¡Ahí, tú también vas a morir! ¡Cosuela! ¡Déjame, ven con el príncipe y pide piedad! ¡Piedad, Ramcés! ¡El príncipe Moisés allá en el pabellón! ¡Piedad, gran príncipe! ¡Piedad, príncipe Moisés! ¿Piedad? ¿Qué has hecho? No para mí, gran príncipe. Para un esclavo. Nos salvó a Jezabel y a mí de morir prensadas entre las piedras. Una delicada flor para morir prensada entre las piedras. ¿Cómo lo salvó? Un cantero agredió a un vigilante. La muerte para el cantero será su objetivo. No. La sangre no hace buena mezcla. Ven. ¡El príncipe Moisés! ¡Vamos! 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 hizo al hombre, el hombre a los esclavos. ¿Cuál dios? El dios de Abraham, el todopoderoso. Si es todopoderoso, ¿por qué permite la esclavitud? Él escogerá el momento de liberarnos y al hombre que lo lleve a cabo. Mi príncipe, este hombre habla como un traidor. No es traición querer ser libre. Suéltelo. ¿Problemas con los esclavos, hermano? Nada que no resuelva una ración de grano y un día de descanso. Un día de descanso. Cuando tus caballos se fatigan, descansan. Cuando tienen hambre, comen. Los esclavos cargan piedra. Mis caballos al futuro faraón. ¿Aún hay grano almacenado aquí en Gosén? No te atreverías a tomarlo, hermano. Los graneros del templo están llenos. Que vengan los que empujan y algunas mujeres con cestos. Está bien. Gran príncipe. Te advierto, Moisés, el grano del templo pertenece a los dioses. Lo que los dioses dijera, no amargará el estómago de un esclavo. Algunos hombres, pues voy a trabajar. Traigo órdenes del príncipe. Algunos hombres y también muybear, bendecimientos. ¡Killy, cho ! Ven con tu mujer! ¡Mujeres, guédate! ¡Adelante! ¡Aguém. ¡Adelante! ¡Aleluya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Divino! ¡Ahí tienes! Mis chacales tienen acorralados a tus abuesos. Los perros acorralados son peligrosos. ¿Cuándo te traicionan y se alimentan de los ganedos del templo? Ya sé, ya sé. Llevas meses trayendo quejas en contra de Moisés. Bueno, la ciudad está por terminar. Sí, yo estoy ganando este juego, así que no interrumpas con tonterías. Antes de que termine la ciudad, estas tonterías te sorprenderán. La vida tiene sorpresas. Y hoy tengo una para ti. Moisés. Y Ramsés. Eres un cocodrilo. Ya, triples. Perdiste. Nunca más te dejaré ganar. Ajá. Pensaste que dejándome ganar, ganarías a Moisés. Bueno. Se han perdido imperios ante sonrisas y gestos dulces. Y también la paciencia. ¿La tuya? ¿Están completos los planes de mi jubileo? Todo menos la proclamación del matrimonio de Ramsés con Nefertiti. No. ¿Estás seguro que será Ramsés? ¿Quién más podría ser su sucesor? Moisés, por supuesto. Por su culpa no queda trigo en los graneros del templo. ¿No te ves delgado? Los dos son muy gentiles por sus consejos. ¿Aceptará el mío? Yo elegiré a mi sucesor. Perdiste la cabeza, querida. Te envío a Gosén por la cabeza del chacal que ha de liberar a los esclavos. ¿Dónde está? Los esclavos ya no necesitan un salvador. Tienen a Moisés. ¿Estás celoso? Les de el grano del templo. Y un día en siete de descanso. Le llaman. El día de Moisés. Este hombre cree que es un dios. Yo lo prefiero como hombre. Lo preferirías como faraón. ¿Acaso le temes a Moisés? Sí. Porque ahora tiene a Etiopía en su mano izquierda y a Gosén en la derecha. Y tú, mi faraón, estás en medio. ¿Insinúas que levantaría a los esclavos en contra mía? He sido su padre. La ambición no conoce de padres. Ni Moisés ni yo te traicionaría, Moseti. Eso me lo dirá él cuando venga. Él no vendrá, padre mío. ¿Cómo? Si envié por los dos. Me comunicó que no puede atenderte, presionado por... otros asuntos. ¿Escuchaste eso? Otros asuntos. Mi escolta. Hijo mío, iré contigo. Para ver si está erigiendo la ciudad o una traición. Asqueroso, crótalo. Tu propio veneno te destruirá si tratas de poner a Seti en contra de Moisés. Tú estás poniendo a Seti contra mí. No olvides, querida Nefertiti, que serás la esposa del futuro faraón. Que vas a ser mía. Solo mía, como mi perro o mi caballo o mi halcón. Solo que te querré más. Y confiaré menos. Jamás me harás las cosas que le hubieras hecho a Moisés. Te conozco bien, preciosa. Eres una zorra traicionera y muy astuta. Pero eres alimento para los dioses. Y vas a ser toda mía. Eso jamás. ¿Creíste que mi beso fue una promesa de lo que tú tendrías? No, mi pequeño Ramsés. Es justamente lo que no tendrás. Nunca podría amarte. ¿Y eso importa? Tú serás mi esposa. Vendrás a mí cuando yo te lo ordene. Y eso me dará un gran placer. Si tú lo disfrutas o no, es tu problema. Pero yo creo que no lo harás. Es demasiada presión sobre la piedra. Necesitamos arena. Voy a arriesgarme. Falta poco para el jubileo. Si la piedra cae, tú caerás con ella. Arriba la señal. Bandera azul. ¡Bandera azul! ¡Poleas listas! ¡Bandera verde! ¡Vamos, a trabajar! ¡Listos! 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 ¡Bandera verde! ¡Listos! ¡Todos están listos! ¡Listos, señor! ¿No te gusta verme aquí? Sí, gran faraón. Pero ahora tengo cosas importantes que hacer. ¡Bandera roja, alerta! Eso ya me lo han dicho. ¿Cosas más importantes que obedecer mis órdenes? Me ordenas de terminar la ciudad. Es mucha la presión sobre esa roca. No puedo esperar. ¡Bandera roja! ¡Bandera roja, alerta! ¡Se romperá! Tengo dos mil esclavos en las cuerdas y colegas. Es el obelisco de tu jubileo. Vaca, ordena que mil esclavos remuevan la arena hasta que la piedra quede sobre su base. Sí. ¿Estáis complacido? Con el obelisco, sí. Pero no con ciertas acusaciones en tu contra. ¿Por qué? Sí. ¿Allanaste los graneros? Sí. ¿Le diste el grano a los esclavos? Sí. ¿Les diste un día de descanso en siete? Sí. ¿Lo hiciste para ganarte su simpatía? La ciudad está hecha de ladrillos. Los fuertes hacen muchos. Los débiles, pocos. Los muertos, ninguno. Ya basta de acusaciones. He aquí los resultados. Los pilares conmemoran tu victoria en Kadesh, donde venciste a los Zamoritas. ¿Son los más altos de Egipto? Son los más altos del mundo. Con tantos esclavos podrías formar un ejército. Pero he construido una ciudad. Dieciséis leones como esos vigilarán sus puertas. ¡Regresen! ¡Regresen! Será la ciudad de la gloria de Seti. ¡Regresen! ¿Estos esclavos son leales a mi gloria? ¿O a la tuya, Moisés? Los esclavos aman a su Dios. Yo solo cumplo tus órdenes. Tienes con fuerza. Que tu propia imagen proclame mi lealtad por miles de años. Impresionante. ¡Ramses! ¡Ramses! ¡Dente prisa! ¿Y a esto le llamas traición? ¿Quién tomaría un trono por la fuerza si lo ha ganado con hechos? Por esto y por Etiopía, tu nombre será cincelado junto al mío en cada pilar. Y el tuyo, Ramses, en ningún sitio. Ya que a mi juicio has acusado a tu hermano en falso. Ven. Gran faraón. Él es quien lleva tu sangre. No necesito tu ayuda para conservar lo que es mío. Yo decido lo que es tuyo. Acompáñame, Moisés. ¿Perderías un trono por la construcción de una ciudad? La ciudad que él construye llevará mi nombre. Y la mujer que él ama parirá a mi hijo. Así quedará escrito. Y así se hará. Sí. Esta es para la ceremonia del templo. ¿Y esta? No. Ah, esta. Es para mi noche de bodas. Nunca la lucirás. ¿Por qué no? Te he traído una tela mucho más reveladora. Haz que se vayan. Salgan. Mientras oigo lo que esta vieja cacatúa tiene que decir. ¿Bueno? ¿Qué presagios de fatalidad tienes hoy? Preparas una boda que no se consumará. ¿Has estado bebiendo otra vez? No dejaré que el faraón ni Ramsés sean traicionados. ¿Desde cuándo una esclava se preocupa por el faraón? Por treinta años he guardado silencio. Y ahora todos los reyes de Egipto claman desde sus tumbas. No dejes que un hebreo reine sobre Egipto. ¿Qué estás diciendo? Ramsés lleva la sangre de muchos reyes. ¿Y Moisés? Viene de la peor ralea. Ni una gota de sangre real corre por sus venas. Él es hijo de esclavos hebreos. Haré que te partan en tantos pedazos que ni los buitres los encontrarán. ¿Quién lo tramó? ¿Ramsés? Ramsés no lo sabe aún. ¿Le dirás esto a Vitia? Fue Vitia quien sacó al pequeño del Nilo y lo llamó hijo y príncipe de Egipto, negándose a aceptar la verdad del dolor de un vientre vacío. ¿Estaba sola con Vitia? Una niña me llevó con una hebrea llamada Jezabel. Ella podría constatar que es su madre verdadera. Cuídate, rana vieja. Croas demasiado en contra de Moisés. Mezclarás la sangre de un esclavo con la tuya. Él será mi esposo. No aceptaré a otro. Pues usa esto para cubrir a tu primogénito. Es un manto levita. Moisés lo traía puesto. Eres estúpida. ¿Crees que me importa de quién es hijo? A Ramsés sí. No vivirás para decírselo. ¡Ah! 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 Efertiti. 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 ¿Acaso intentas hacerte un príncipe o un mendigo? Yo soy el mendigo, Moisés, que te ruega que me tomes en tus brazos. Bésame, bésame. No eres mendigo, mi amor. Sino conquistadora. Y me tienes cautivo de por vida. Toda una vida no sería suficiente. Tú serás rey de Egipto. Y yo seré tu escañuelo. El que fuera tan estúpido para usarte de escañuelo no sería tan sabio para reinar Egipto. ¡Princesa! ¡Princesa! El cuerpo ha tirado una pluma negra en su puerta. No, Moisés, no. Haz al mundo a un lado. Perdón. Perdón, princesa. La nodriza Mehmet. Vete. No quiero oír nada. ¿Qué le pasó a Mehmet? Está muerta. Debió haber caído del balcón. No quiero oír cosas tristes hoy. ¡Vete ya! Mehmet debió haber caminado en ese balcón cientos y cientos de veces. ¿Qué nos interesa la muerte de una esclava? Era una fiel sirvienta para ti. ¿Puede alguien tan rico en amor ser tan pobre en piedad? ¿Qué clase de mujer me tiene cautivo? Una que te ama. Que no te perderá. La que será tu esposa. Nada en el mundo puede cambiar eso. Ni las conspiraciones de Ramsés, ni las mentiras de Mehmet. Has oído a Mehmet vociferar siempre. ¿Por qué ha de molestarte ahora? Porque lo hizo en tu contra. Oh, que la entierren con sus amenazas. Mira. La noche está llena de estrellas. En la oscuridad todo se olvida. Vamos a disfrutarlas. La luna será nuestro centro. Oh, una manta hebrea. Mehmet la habrá olvidado. Mehmet no era hebrea. ¿Por qué traería esto? No lo sé. Sí, lo sabes. Dímelo. Se la llevaba a Ramsés. Para destruirte. ¿Cómo podría destruirme con un simple pedazo de tela? Oh, Moisés, Moisés. ¿Por qué me preguntas? ¿Qué importa ya? Sí. Yo la asesiné. Pero no importa. Cientos de esclavos mueren a diario. Ya está olvidado. No está olvidado. ¿Qué tiene que ver esta manta conmigo? Dime. Nada cambiará entre nosotros. ¿Por qué habría de cambiar? Un niño estaba envuelto en ella. ¿Qué niño? Vitia lo sacó del río. Mehmet estaba con ella. ¿Quién era ese niño? Mehmet ya no está. Nadie debe saber quién eres. Te amo. Maté por ti. Mataré a todo aquel que se interponga. ¿Por qué mataste por mí, Nefertiti? Si me amas, no mientas. ¿Quién era el niño? Tómame en tus brazos. Abrázame fuerte. No naciste como príncipe de Egipto, Moisés. sino como hijo de esclavos hebreos. ¿Tú lo crees? Yo creeré lo que tú quieras que yo crea. Dime que no lo eres y eso creeré. El amor no... No puede cambiar la verdad, Nefertiti. ¿Crees que es la verdad? ¿O no habrías matado a Mehmet? Te amo. Es la única verdad que sé. ¿Ese niño del Nilo tenía madre? Mehmet. La llamó Jezabel. Le preguntaré a Vitia. ¿Por qué dudas de mí? No lo hiciste cuando te enseñé a dar tus primeros pasos. Es una vil mentira ideada por Ramsés. ¿Madre, Ramsés ideó esto? ¿La palabra de tu madre en contra de una manta que te dio Mehmet? ¿Cómo sabes que fue Mehmet? Pues, ¿quién más? Mehmet crió a Ramsés. Pagará por decir mentiras. Ya pagó. ¿Está muerta? Por manos de Nefertiti. Aleja los temores y sospechas que pueda haber en ti, hijo mío. Tu voluntad reinará en Egipto una vez que seas coronado como su rey. Mehmet mencionó a una mujer hebrea llamada Jezabel. ¿La conociste? No. Tu rostro fue el que siempre vi sobre mi cuna. La única madre que he conocido. A donde quiera que vaya y haga lo que haga. Siempre te amaré. No. Mi carruaje. Me dirijo a Gosén. ¿Un carruaje aquí en Gosén? ¿Un carruaje aquí en Gosén? ¿Sabes quién soy? Han pasado muchos años. ¿Quiénes son? Es lo que queda de mis hijos. Y quiero hablarte a solas. ¿Por qué ha...? ¿Por qué ha venido? Porque Moisés vendrá aquí. ¿Mi hijo? No. Mi hijo. Y es lo que él debe saber. Mis labios podrán negar lo grandiosa. Pero jamás mis ojos. Deberán partir de Gosén. Tú y tu familia esta noche. Somos levitas, pastores designados de Israel. No podemos dejar a nuestro pueblo. ¿Le quitarías a Moisés todo lo que le he dado? Besarías todo lo que he hecho por él. He puesto el trono de Egipto a su alcance. ¿Qué puedes darle en su lugar? Le di la vida. Yo le di amor. Fue tu mano la que secó sus lágrimas. Y cuando estaba preocupado, fue tu corazón el que sufrió por él. Sí. Mi corazón sufrió por él. Y mis brazos... ...ansiaban abrazarlo. Pero no me atreví a tocar ni siquiera su ropa. Mi herencia para él solo hubiera sido miseria. Pobreza. Y latigazos. No, no lo privaré de la gloria y riquezas que usted le ha dado. Por esto serás recompensada. Tú y tu familia deberán salir de José en hoy. No importa dónde me envíe. Si el dios de Abraham tiene un destino para mi hijo... ...él llegará a saberlo... ...y a cumplirlo. Vengan. Reúnan sus cosas. ¡Pronto! ¡Pronto! Me encargaré de que no les falte nada. Y a ti y a tus hijos se les dará la libertad. ¿Que mi madre lo ha olvidado? Solo el faraón libra a esclavos. Moisés, no entres. Solo hay dolor aquí. ¿Y tú estás reconfortándolos, madre? Te seguías de aquí para encontrar a esa mujer. No entres. Eres la mujer que quedó atrapada entre las piedras. Hasta que usted llegó. Hijo mío, si me amas, no... Te amo, madre. ¿Pero soy tu hijo? ¿O tuyo? No, usted no es mi hijo. Si cree que los hombres y mujeres son ganado... ...para tratarlos con el látigo. Si hace reverencias ante ídolos de piedra... ...e imágenes doradas de bestias. No es mi hijo. Mi hijo... ...sería un esclavo. Sus manos estarían agrietadas... ...y ásperas por el lodo. Su espalda con cicatrices por el látigo del capataz. Pero en su corazón ardería el espíritu del Dios viviente. ¿Y ese Dios exige cicatrices en la espalda y manos partidas... ...a cambio de su estimación? Ese Dios es la esperanza de los desesperanzados. Tu lugar está en el palacio. Te has elevado al sol en alas de oro. Me perteneces a Nefertiti, a Zeti, a todos los que te aman. Aman menos los que no tienen esperanzas. ¿Jurarías en nombre de ese Dios que no eres mi madre? Ni siquiera sabemos su nombre. Mírame a los ojos y dime que no eres mi madre. ¡Moisés! ¡Moisés! ¡No puedo! No, no puedo. Soy tu hermano, Aarón. Soy Miriam, tu hermana. Yo soy su hermano, Moisés. No. No, prepárense para partir. ¡Deprisa! Se irán lejos, Moisés. El secreto se irá con ellos. Nadie sabrá jamás la deshonra que te ha traído. ¿Deshonra? ¿Qué cambio hay en mí? Egipcio o hebreo aún son Moisés. Tengo las mismas manos, los mismos brazos. El mismo rostro que tenía hace un momento. Hace un momento era su hijo. La fuerza de Egipto. Ahora eres mío, esclavo de Egipto. ¿No es una deshonra para ti? Si no hay deshonra en mí, ¿cómo puedo sentir vergüenza por la mujer que me dio la vida? O la raza que me educó. Dios de los cielos. Moisés. ¿Qué vas a hacer? Este es el vínculo que me ata. Aquí me quedaré. Moisés. Encontraré el significado de lo que soy. ¿Por qué un hebreo o cualquier hombre debe ser esclavo? Dejen sus cosas, no partirán. Moisés. Ha hecho ella más por ti que yo. La vida que ella te dio será más útil en los pozos negros de la esclavitud. que la justicia y la verdad no sirven más en un trono donde todos puedan beneficiarse de tu bondad y de tu fuerza. No podría decirte cuál poder definirá mi rumbo. Pero mis pies están sobre un camino que debo seguir. Perdóname, Bidia. Dios de nuestros padres, que ha señalado el fin a la esclavitud de Israel, afortunada soy entre todas las madres de la región, ya que mis ojos han contemplado a vuestro Salvador. No le pondrás gozar al buey que ha pisoteado el maíz haciendo paja para los ladrillos de Egipto. Ni prescindirás de los brazos que avientan sin cesar el grano al viento para separar el trigo de los desperdicios. Trigo que cargan las espaldas de innumerables esclavos desde los botes cargados del Nilo hasta la piñada orilla. Caminan laboriosa e incesantemente bajo los manojos de trigo e incesantemente regresan por más. Una cosecha de oro para los trilladores. El grano guardado para alimento de los amos. Amargura para alimento de los esclavos. Y para llenar los pozos de ladrillos, paja que transportan las arqueadas espaldas de las mujeres. Hasta el interminable vallo de la fatiga y la agonía, alargándose milla tras milla. Un infierno de cuerpos enlodados, donde los pies de los hombres convierten el barro y la paja en una mezcla para los ladrillos del faraón. Y por doquier el átigo de los capataces vigilantes, listo para golpear las espaldas de los fatigados. Las aspas que cortan la paja. Los zapapicos que cortan el barro. Un ciclo incesante de un trabajo fatigoso interminable. Desde los pies mezcladores de los que pisan, hasta las manos de los moldeadores de ladrillos, se mueve una constante corriente de lodo. La modesta semilla de las grandes ciudades, día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Esclavitud sin descanso. Trabajo pesado sin recompensa. Estos son los hijos de la miseria, los afligidos, los desesperanzados, los oprimidos. Y él se unió a sus hermanos y compartió su carga. Aguadora. Toma, aquí hay agua. ¡No se detengan! Es un baile cansado y ¿qué haces, viejo? Vamos bailando los cuatrocientos años. Y el único salvador que ha venido a nosotros está muerto. ¡Ven a trabajar ya! ¡Bula! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, muchacha! Eres extraño en estos pozos. En tu espalda no hay cicatrices. ¿Traes una cálida sonrisa con el agua refrescante? Mi sonrisa es para el picapedrero. El agua es para ti. Te lo agradezco. Tu voz no me es extraña. Es... Uno de muchos sedientos. ¡Ey, tú! Ven acá. Ese es Baca, el arquitecto de obras. ¿Me llamo a mí o a ti? Tú, Aguadora. Tengo sed. No es agua lo que quiero. La belleza es una maldición para nuestras mujeres. ¿Agua nobilísimo? No, vino. El vino es belleza. ¿Qué belleza puede encontrar en estos pozos de lodo? Una flor de lodo florece en el lodo gris del Nilo. Natán servirá bien como esclava casera. No me aleje de mi gente. Sería peligroso. ¿Peligro? De tan lindas manos. Hay otras manos. Bastante fuertes para matar. Nuestra flor de barro tiene una espina. Por favor, Lord Baca. La imploro. ¿Lágrimas? Cuando te hayan bañado con agua de esencias. Cuando acaricien a tu pie los aceites dulces y suaves. Y te peinen el cabello con sándalo. No habrá tiempo para llorar. Ella no merece su magnificencia. Déjeme avistar. Datán, será mejor que avistes a Salvador o te quedarás sin ojos. Que la mano de Dios caiga sobre él. ¡Bailen, tortugas! ¡Bailen! Maltratan nuestros cuerpos. No roban la esperanza. También deben avergonzar y violar a nuestras mujeres. ¡Baila, atrevido quejumbroso! No somos animales. Somos hombres. A imagen y semejanza de Dios. Esto cambiará tu imagen. ¡A trabajar! Trae al cortador de paja. Déjalo o te matarán con él. No dejaré a un hombre morir en el lodo. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Gracias, hijo mío. Pero la muerte es mejor que ser esclavo. Ya que mis días terminaron. Y mi plegaria no tuvo respuesta. ¿Qué plegaria, anciano? Que antes de que me llegara la muerte, pudiera contemplar al Salvador. Que llevará a los hombres a la libertad. Que Salvador podría romper el poder del faraón. Ustedes, cargadores, arrojen esta carroña a los buitres. Y tú, toma su lugar. Y arrojen a los buitres, perros. Y arrojen a los buitres, perros. Y arrojen a los buitres. ¡Vamos! 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 Necesito otro remero para mi barcaza. Un esclavo fuerte. Sus deseos son órdenes. Ese grande de ahí. Ven acá. No, no. Ese hombre no. El otro. El que está muy sucio. Sí. Ese. Ese puede servirme. Tú. ¡Tú! Fuera del pozo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡A trabajar! ¡Abran paso! Primer amigo del faraón. Poseedor del sello real. Príncipe de On. Príncipe de Memphis. Príncipe de Tebas. Amado del dios del Nilo. Conquistador de Etiopía. General de generales. Comandante del ejército egipcio. Un hombre de barro. ¿Es lo que quieres? ¿Ser esclavo? ¿Y por qué no te arrodillas a los pies de una princesa? Temo que los pozos han endurecido mis rodillas, excelencia. ¿Debo llamar a los guardias? ¿Cree que puedan doblármelas? ¡Oh, Moisés! Moisés. Obstinado, espléndido, adorable tonto. No me arrodillo ante una princesa. No. Te arrodillas ante una mujer que ha estado preocupada por ti desde que desapareciste. ¿Qué hay en el barro de esos pozos que puede apartarte de mis brazos? Mi pueblo. Tal vez sea tu pueblo, pero tienes que revolcarte con ellos. ¿Oler como ellos? Si están sucios, es por el barro de la esclavitud. Si apestan, es por el hedor de la injusticia. Si quieres ayudar a tu pueblo, vuelve al palacio. ¿Y ocultarle la verdad a Seti, que soy hebreo y esclavo? ¿Te destrozaría su pobre corazón? ¿Y exhalaría Vitia o la mandaría a matar? Piensa en nosotros y deja de oír los gritos de tu pueblo. Su Dios tampoco oye sus gritos. ¿Y Ramsés los oirá si llega a Faraón? No. Los triturará en el barro que moldean. Duplicará sus labores. Y piensa en mí. Piensa en mí como su esposa. ¿Quieres verme en los brazos de Ramsés? No. Pues vuelve conmigo. Oh, Moisés. Los dioses te han formado para la grandeza. El esplendor de tu nombre durará más allá de las pirámides. Al ser Faraón, puedes liberar a tu pueblo. Adorar al Dios que te plazca. En tanto yo pueda adorarte a ti. Vendré al palacio contigo. El día del jubileo de Seti. No, ven conmigo ahora. No, mi amor. Primero tengo que hacer una visita. Al arquitecto de obras. No, 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 no. Roja con ese vestido no me gusta. Mis ojos servirán más en otro lado, Lord Paca. Antes de irte. Que miren lo que pensabas que era indigno. ¿Dejarías pasar desapercibida una belleza así? ¿Dejarías de cortar una flor como esta? Datán. Tú solo puedes ver lozo. Así que recoge su ropa enlodada y vete. Váyase todos. ¿Sabías, mi querida niña, que esta tela dorada está hecha de barbas de crustáceos? Por favor, déjeme volver a casa. ¿Estás en casa? Toma. Prueba esto. El jugo de uvas detrás. El vino del amor. No hay vino que cambie, mi amor. Pues tu amor será mi vino. ¡Hay fuego en las carrozas! ¡Fuego en las carrozas! ¡Guardias! 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 ¡Quieren agua al lugar! ¡Satarán, encárgate! ¡Todos bañen la sed! ¡Sáquenla del cobertismo! ¡Vamos! ¡Alejame la carga rápido! No. No, tus alas no se deben quemar, Paloma. Al menos no con ese fuego. ¡Josué! ¡Corre, Lidia! Está despejado. El arquitecto no te seguirá. ¡Las otras carretas! Tampoco tú, Picapedrero. ¡Bátenlo entre las columnas! Su cuchillo. Que sus brazos queden bien abiertos. Sí, señor. Morirás de pie, Picapedrero. Lo hará a pedazos. Sí. Hácello fuerte. ¡Eso es! Listo, señor. ¡Vayan tras la chica! ¡Y no vuelvan sin ella! Sí, señor. ¡Vaya que eres un hombre estúpido! Lo hubiera retenido por poco tiempo. Hubiera regresado a ti, digamos, más digna. Ahora, ¿con quién regresará Lilia? No estarás allí, Josué. Me has visto conducir mi carruaje. Puedo espantar una mosca de la oreja de mi caballo, sin romper el ritmo de su galope. Me has visto usar el látigo. No te lamentas, Josué. Pero lo harás. Gritarás implorando la muerte. Un día oirás el grito de los esclavos. Este no está al día, Josué. Te contienes casi tan bien como yo contengo mi ira. Es una pena matar un picapedrero tan fuerte. La muerte traerá muerte, Paca. ¿Quién eres tú? El que pregunta qué derecho tienes de matar a un esclavo. El que tiene un amo para matar a cualquier esclavo. ¡Mátame a mí, carnicero! ¡Moisés! ¿Por qué hizo esto? ¿Dónde está Lilia? Se fue. ¿Por qué se vistió como esclavo? ¿Por qué mataría el príncipe de Egipto al arquitecto de obras por un hebreo? Yo soy hebreo. Dios de Abraham. Hemos esperado cuatrocientos años. Los soldados del faraón no esperarán. El Todopoderoso ha oído nuestras súplicas y plegarias. Tú eres el elegido. No sé nada de su Dios. Él te conoce, Moisés. Le envió a nosotros. No puedes darnos la espalda. Tú nos salvarás. El dedo de Dios apunta hacia ti. ¿Dónde encontraron su cuerpo? Sepultado en la arena, príncipe. Es el cuchillo de Baca. Pero no hay heridas en el cuerpo. Baca era un hombre fuerte. Se necesita alguien fuerte para matarlo. El esclavo Josué es picapedrero. Búsquenme a ese, Josué. No fue Josué quien mató al arquitecto. Ahora habla la rata que era mis oídos. Pero las ratas también tienen lengua. ¡Fuera! ¡Váyanse! ¿Y bien? ¿Quién lo mató? Soy un hombre pobre, generoso. Lo que le traigo vale mucho. Te he pagado mucho y no me has traído absolutamente nada. Ahora le traigo el mundo. Hijo real del faraón. Me ofreces el mundo y ni siquiera has podido traerme al salvador. ¿Quién mató a Baca? El salvador. ¿Pretendes jugar conmigo? No, señor. ¿Y aquel que mató a Baca ha huido a algún país lejano? No, señor. Nómbralo. Alguien que se hizo pasar por príncipe y nos juzgó. Si supiera que estoy aquí, me mataría como lo hizo con el egipcio. Yo mismo te colgaré si sigues fastidiando. ¿Hay quien pagaría mucho por lo que mis ojos vieron? ¿Estás regateando conmigo como si fueras vendedor en un mercado? No. No regatearé, príncipe. Aquí está su dinero. Si cree que con eso va a comprarme. No tendrá la riqueza de Egipto. Deme mi libertad y le daré el cetro. Deme a la chica del lago, a Lilia, y le daré a la princesa para que sea su esposa. Deme esta casa de Baca y le daré el trono. Deme todo lo que deseo. De lo contrario, no hablaré. Te daré más de lo que pides. Te enviaré a donde perteneces. Mi lugar es a su lado, gloriosísimo. Está bien. Voy a hacer un trato contigo. Si lo que digas logra convencerme, te daré tu premio. Todo lo que pides. De lo contrario, te cortaré la lengua por decir mentiras. ¿De acuerdo? De acuerdo. El Salvador es Moisés. ¿Quieres decirme por qué Moisés o cualquier otro egipcio liberaría a los hebreos? Moisés no es egipcio. Es hebreo. Voy a pagar tu precio. Voy a pagar tu precio. Queremos a Moisés. Y sin Moisés no hay jubileo. Sí. Hace falta Moisés. ¡Pasa Moisés! Queremos a Moisés. ¡Pasa Moisés! Me dijeron, mi linda Azucena, que apostaron en mi confinio. Dos monedas de oro a una. Sí, yo aposté cinco monedas. ¿Perdarás tu apuesta si Moisés me hace esperar más tiempo? Doblo la apuesta. Yo esperaré a Moisés. Tú observa el baile. Mientras esperas a Moisés para honrarlo, yo honraré el jubileo de Setti. Con un obsequio. Extraño regalo. Dijiste que si el salvador era un mito, lo trajeran en una botella. Pero está vacía. Sí, está vacía porque no es un mito. ¿Has encontrado a ese hombre? Sí, padre mío. Es un hombre lleno de falsedad y traición. Que se encargó de matar a tu arquitecto. Que comparezca ante la justicia del faraón. Que comparezca. Traigan al hebreo. Traigan al hebreo. ¿Por qué? No. No, 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 no. ¿Esto de quién es obra? Te advertí de su traición, padre. ¿Cómo? Juzga ahora. Si hablé con la verdad. La estrella del malo presagió como el destructor de Egipto y salvador de los esclavos. No es posible. Un príncipe de Egipto. No es príncipe de Egipto. Él no es hijo de tu hermana. Él no es hijo de los esclavos hebreos. ¿Qué es el hijo de los esclavos hebreos? ¿Qué es el hijo de los esclavos hebreos? Ninguno habla. Hijo mío. Soy el hijo de Amram y Jezabel, esclavos hebreos. Hermano, fui yo quien te engañó, no Moisés. Él tan solo era un niño. Déjame. No deseo volver a verte. No me importa quién eres, qué eres o lo que digan de ti. No me importa quién eres, pero quiero oír de tu propia boca que no eres un traidor. Que no harías con esta gente una rebelión en mi contra. Dímelo, Moisés, te creeré. Yo no soy el salvador que tú temes. Se requeriría más que un hombre para liberar a esta gente de su esclavitud. Se necesitaría de un dios. Pero si pudiera liberarlos, lo haría. ¿Qué es lo que te ha vuelto en contra mía? Desde que mi hermana te trajo a la corte, te amé, te eduqué, te antepuse a mi propio hijo. Porque vi en ti valor, una grandeza por sobre los demás. No hay hijo que pueda amarte más que yo. ¿Entonces por qué me obligas a destruirte? ¿Qué mal te ha hecho esto a ti? El mal por el que el hombre convierte a sus hermanos en bestias de carga. Que trabajan y sufren en callada agonía. Para despojarlos de su espíritu y esperanza y fe. Solo porque son de otra raza. de otro creo. Si existe un dios, él no pretendió que esto fuera así. Lo que he hecho, me vi forzado a hacerlo. Siendo así, lo que hago ahora, estoy forzado a hacerlo. No. 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 Ramsés, Egipto será tuyo. Escucha lo que digo, Ramsés. Cuando yo cruce el río de la muerte, tú serás faraón de Egipto. Sé duro con tus subordinados. No tengas fe en un hermano. No tengas amigos. No confíes en ninguna mujer. Yo protegí al desvalido. Yo crié al huérfano. Grandioso. aquel que comió de mi pan y me llamó padre, iba a rebelarse en mi contra. ¿Qué forma de muerte decretas para él? ¿Muerte? La muerte. No puedo hablar. Que sea como tú desees. No, no puedo hablar. No viviré si tú debes morir. Los pies de un esclavo hebreo no es el lugar adecuado para la futura reina de Egipto. Llévenselo. No lo miren al traicionado al faraón. Que el nombre de Moisés sea tachado de todos los libros y lápidas. Que sea tachado de todos los pilares y abeliscos. De todos los monumentos en Egipto. que el nombre de Moisés no se oiga ni se pronuncie. Que se borre de la mente de los hombres para siempre. no, Moisés. Seré yo quien la posea por completo. ¿Crees que cuando estés en mis brazos será su rostro el que veas y no el mío? Sí. Solo veré su rostro. Yo te derroté en vida. Tú no me derrotarás con tu muerte. Los muertos no arden en el desierto del deseo. No padecen de la sed de la pasión ni se bambolean a ciegas hacia algún espejismo de amor perdido. Pero tú, hebreo, sufrirás todo esto viviendo. ¿Le perdonarás la vida? No lo convertiré en un mártir que tú aprecies. Ningún fantasma se interpondrá entre nosotros en la noche. Sí, amor mío. Me permitiré vivir muerto. Solo tú lo poseerías. De donde lo enviaré no hay regreso. Y tú nunca sabrás si ya encontró el olvido en los brazos de otra mujer. Ahora, contémplense por última vez. a Virama, el gobernador de Gosset. Datán, hermano, tienes el apoyo del señor. Prefiero la gratitud del príncipe. de Gosset. Más cerca. Sí, adorable. Sin esa flor, no me gusta. la pureza del blanco moderará el rubor de tus mejillas. Déjenos, váyanse. Tú también, mi hermano. Continúen tocando, pero en la casa. Así está mejor. una flor detrás de otra. Datán, si le temes a Dios, déjame ir. Estoy aquí, mi niña, ¿por qué no confío en ese Dios del desierto y su profeta en lo dado? Prosperé porque me sometí más que mis hermanos ante los egipcios. Ahora los egipcios se someten a mí. ¿Josué te quería? Maca te quería, pero me perteneces a mí, un obsequio de Ramsés a su excelencia. Siempre te haré reverencias, Datán. Trabajaré con mis manos para ti. Pero, por favor, por favor, no me humilles ante mí, señor. Tu señor es el gobernador de Bosé. La humillación es la misma. Es la misma para ti, Paloma de Canán, pero para un condenado como Josué. Podría ser la diferencia entre la muerte en las púas y la vida. en las minas de cobre del Sinaí. ¿Qué harías tú para obtener la misericordia de su excelencia? Cualquier cosa, Datán. Cualquier cosa. Josué siempre te estará agradecido. Aquella flor de pantano. Tu destino es mejor que el que le espera a Molisés. El esclavo que sería rey. Capitán, el manto de Gala. Su madre hebrea lo trajo a la prisión antes de morir. preferiría que fuera su armadura. Necesitará un cetro. Dame su pértiga. Aquí está tu cetro de rey y aquí está tu reino con el escorpión, la cobra y el lagarto como súbditos. Libéralos. Déjame a los hebreos a mí. Dale a este príncipe de Israel la ración de un día de pan y agua. ¿La ración de un día? Le tomará muchos días cruzar este desierto si es que logra hacerlo. a tu dios, hebreo, que no tiene nombre. Si mueres, será en sus manos, no en las mías. no en las mías. Buen viaje, mi antiguo hermano. ¡Ven! 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 En la gran inmensidad del desierto, el hombre que caminó con los reyes ahora camina solo, despojado de la cumbre del poder real, despojado de todo rango y riqueza material, un hombre desamparado, sin un país, sin esperanzas. su alma confundida, como los vientos calientes y arenas violentas que lo azotan con la furia de látigo de un capataz. Es impulsado hacia adelante, siempre hacia adelante, por un dios desconocido hacia una tierra no vista. en el desierto fundido del pecado, donde centinelas de granito se yerguen como torres de muerte en vida para obstruir su camino. Cada noche trae consigo el negro abrazo de la soledad. En el murmullo desafiante del viento oye las voces resonantes de la oscuridad. Moisés, 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 Moisés. Su mente atormentada se pregunta si proclaman el recuerdo de triunfos pasados o son el presagio de desastres aún por suceder. O si acaso el aire caliente del desierto ha hecho que pierda la razón. No puede calmar la ardiente sed que sienten sus labios ni refugiarse de la tremenda furia del sol. Por todas partes hay soledad. No puede maldecir ni alabar el poder que lo motiva ya que él no sabe de dónde viene. a sabiendas de que puede ser más terrible vivir que morir continúa hacia adelante a través del ardiente crisol del desierto donde los santos y los profetas se limpian y se purifiquen para el gran propósito de Dios. hasta que al fin cuando ya no tenía fuerza tendido en el polvo de donde provino el metal está listo para la mano del creador. y obtuvo fuerza de una palmera cargada de fruta y agua vivificante que vertía del pozo de Madian. Si las ovejas fueran hombres pero solteras. ¿Qué no piensan en otra cosa? No lo sé. No lo he intentado. Ojalá las ovejas se cuidaran solas. No necesitas pintarte las uñas, Lulua. No hay un hombre desde aquí hasta ahora. ¿Qué es lo que ves, Sefora? ¿Qué estás mirando? Un hombre. ¿Un hombre? ¡Déjame ver! ¡Está guapo! ¡Mira su sandalia! ¡Egipcio! Su manto no es egipcio. ¿Qué importa? Es su nombre. ¡Sí! Estaba comiendo dátiles. ¿Será peligroso? ¿Segura que está vivo? Eso es peligroso. ¿Y él estará casado? Miren, tenemos problemas. Amalecitas. Hablaré con ellos. ¿Hablarles? ¡Apedrealo! ¡Dispensarán el ladrón! ¡Chacále! ¡Ladrones! ¡Ladrones! Nosotras extrajimos el agua. ¡A un lado, niña! Este pozo es de Yetro, nuestro padre. No tienen derecho a él. Nuestras cabras no conocen a tu padre. La marca de Yetro está en el pozo. Tampoco saben de él. Ni nosotros. Él es el jeque de Mati. Pues que sus hijos lo protejan, no sus hijas. ¡Llévenselas! ¡No! Primero ellas, que fueron las que sacaron el agua. El forastero es sensato y fuerte. Aleja a tus cabras hasta que las ovejas hayan bebido. De acuerdo, de acuerdo. extraeremos agua para ti y te quitaremos la arena de los pies. ¡Sí! 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 Déjame quitarle las entalias. Jamás había visto un rebaño con tantas pastoras. No hay toallas. Mi velo servirá. Pero yo... Déjenme verter el agua. ¿Tratan de bañarme o de ahogarme? Yo las sostengo. ¿Es verdad que las chicas egipcias se pintan los ojos? Sí. Pero pocas tienen los ojos tan bellos como los suyos. ¿Y quién? ¿Quién es la valiente que se enfrentó a los amalecitas? Ah, es Éfora. Es la más grande. En vista de que ya se dividieron al forastero, le diré a papá que le dé la bienvenida en la tienda. Nuestro padre es Yetro. Es que aquí de Madian. Sí. Te saludo, forastero. Soy Moisés, hijo de Amrame, Jezabel. Salud, prosperidad y larga vida para ti, Yetro de Madian. Éfora me habló de tu bondad. Compartamos el pan mientras mi hija trae la carne. ¿De dónde vienes? De Egipto. ¿Por el desierto? ¿A pie? El que no tiene nombre de seguro guió tus pasos. Sin nombre. ¿Los beduinos conocen al dios de Abraham? Abraham es el padre de muchas naciones. Somos los hijos de Ismael, su primogénito. Nosotros obedecemos a Dios. mi pueblo acudió a él para que lo liberara. Pero siguen siendo esclavos. Mañana partiremos a donde hay pastura debajo de la montaña sagrada de Dios. Sería un placer que nos acompañaras. soy un forastero en una tierra extraña. No tengo riquezas ni tengo práctica como pastor. Y es pena de muerte dar asilo a un esclavo fugitivo. ¿Esclavo? No entre nuestro pueblo. Tienes sabiduría y no necesitas más. Y hay siete que pueden enseñarte las tareas de un pastor. Séfora es la mayor. Es de la que más puedes aprender. Habitaré en esta tierra. Él duerme hoy. ¿Quién duerme? El que no tiene nombre. ¿Acaso tu Dios vive en esta montaña? El Sinaí es su altar. Su templo. Si este Dios es Dios viviría en todas las montañas. En todos los valles. No sería solo el Dios de Israel o el de Ismael sino de todos. Se dice que creo a todos los hombres a su imagen. Así que viviría en cada corazón. en cada mente. En cada alma. Yo no sé nada de esas cosas. Pero sí sé que la montaña retumba cuando Dios está ahí. Y la tierra tiembla. Y las nubes se enrojecen con fuego. ¿Y esas veces algún hombre ha ido a verlo cara a cara? Jamás un hombre ha puesto un pie en las laderas prohibidas del Sinaí. ¿Por qué quieres verlo, Moisés? Para saber que existe. Y si existe, para saber por qué no ha oído los gritos de los esclavos. Moisés, sería la muerte verlo a la cara. ¿Cuántos de mi pueblo han muerto porque les ha volteado la cara? ¿Puede un hombre juzgar a Dios? No, Moisés. No comprendemos su objetivo. Ni siquiera Ismael sabía que Dios lo condujo al desierto para ser el padre de una nación. ¿No te basta saber que te ha salvado de la furia del faraón? ¿Cómo lo sabes? Hablas como un príncipe y luchas como un guerrero. Y hay el rumor en las caravanas de que un príncipe fue expulsado de Egipto. Este no es el cetro de un príncipe, sino el bastón de un vacabundo. Entonces, deja de vagar. Mi padre tiene muchos rebaños y ningún hijo que los atienda. Tendrías mucha paz espiritual, Moisés, en nuestras tiendas, bajo la montaña sagrada. Tienes una gran fe en este Dios, Séfora. Pero yo no tendré paz espiritual hasta que oiga la palabra de Dios pronunciada por él. todos los días hubiera festivales de trasquilas. y todos los hombres se seguirían como oveja para trasquilar. Yo me conformaría con uno. Si fuera Moisés. Nunca habíamos obtenido tan buena paga por nuestra lana. Porque Moisés vendió toda la trasquila de todas las tribus juntas a buen precio al lugar. Lo que dice es verdad. Su trato es justo. La paz sea con ustedes. ¿Por qué estás vestida así? ¿No vas a bailar con nosotras ante los jeques? No. No voy a bailar ante los jeques. Toma. Y no voy a exhibirme como cualquier mercancía ante Moisés o cualquier otro hombre. Esta noche cuidaré el rebaño. No se rían. Tal vez Moisés no las evita a ustedes. ¡No! Moisés ya no será un extraño entre nosotros. Deberíamos darle un rebaño. Y dejarlo elegir. Yo le daré a elegir entre mis siete hijas o una esposa. Siete para elegir. Y un hijo fuerte. Linda unión. La sombra de mi sabiduría ha desaparecido. ¿Puede un hombre elegir entre las estrellas del cielo? Examínalas mientras bailan. Coat. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. ¡Agnadable tarea! Ya lo creo. Una novia, un mantón. Elige una. No a todas. Una esposa, una amiga. Tu lección de este por vida. ¿Cuál, Moisés? Perlas de gran valor. ¿Ya decidiste? Sí, ¿cuál elegirás? ¿Cuál elegiste, Moisés? Es un jardín con muchas flores, Moisés. Ojalá tú tuvieras mi edad y yo pudiera elegir alguna de ellas. En la tienda de yetas. Dignity, honor, freedom, and beauty. All that a man could ask of life. But my heart is still a prisoner of the past. I cannot choose now. Strength to you, sheiks of Sinai. Que Dios guíe tu corazón. ¡Oh, Moisés! Esta noche está despierto. ¿A cuál de mis hermanas elegiste? No hice elección, Sephora. Era muy hermosa, ¿no es así? Esa mujer de Egipto que dejó una herida en tu corazón. Su piel era tan blanca como la leche. Sus ojos verdes como los cedros del Líbano. Sus labios eran como la miel. Como el pecho de las aves, sus brazos eran suaves. Y el vino del deseo estaba en sus venas. Sí. Era muy hermosa. Como una joya. La joya es como un fuego brillante. Que no da calor. Nuestras manos no son tan suaves. Pero son útiles. Nuestros cuerpos no son tan blancos. Pero son fuertes. Nuestros labios no están perfumados. Pero dicen la verdad. Para nosotras no es un arte amar. Pero es la vida. No podemos vestir con oro y ropa fina. La fuerza y el honor son nuestro atuendo. Nuestras tiendas no tienen las columnas de Egipto. Pero nuestros hijos juegan felices ante ellas. Podemos ofrecerte poco. Pero es todo lo que tenemos. En cambio yo, Sefora, no tengo nada. Nada de alguien. Es más que el oro de otros. Tú llenarías el vacío de mi corazón. Nunca podría llenarlo por completo. Pero no tendrías celos de un recuerdo. No. Eso lo veía. No, no. Nada de alguien. No. No. Que los dioses te bendigan en tu camino hacia su compañía en la tierra de los muertos. La vieja cantaleta. ¿Qué nerviosismo hay? Después de todo, morir es solo parte de la vida. No morirás, cocodrilo. Engañarás a la muerte como me engañas a mí cuando jugamos. Temo que no me dejarás hacer trampa como la haces tú. Serás faraón al atardecer, Ramsés. Espero que estés satisfecho. Al fin. Estoy satisfecho de ser tu hijo. Tú le has dado a Egipto su grandeza. Haré que su grandeza sea temida entre todas las naciones. Sin duda, sin duda puedes superar cualquier cosa. Excepto tu arrogancia. Grandioso, no te fatigues. Querido grandísimo. ¿Y por qué no? Eres lo único que lamento dejar. Tú has sido mi alegría. Y tú, mi único amor. No, no es cierto. Hubo otro. Sí. Lo sé. También lo amo. Y con mi último aliento quebrantaré mi propia ley. Pronunciando el nombre de... Moisés. Moisés. El halcón real ha volado hacia el sol. ¿Y el pequeño niño murió en el desierto, padre mío? No. Dios condujo a Ismael y a su madre a una buena tierra. ¿El mismo Dios que vive en la montaña? Puede ser, hijo mío. ¡Moisés! ¡Moisés! Tu madre me llama. ¡Aquí! ¡Moisés! Hay un hombre entre el rebaño. Quédate. ¿Qué? Tú sigues sonando la alarma, Gerson. Pero quédate aquí hasta que tu madre llegue. En la grieta. Detrás de la roca. Tus ojos son tan penetrantes como hermosos. ¡No! 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 ¡Turfa! ¡Catáf! ¡Atrás! ¡Catáf! ¡Atrás, Catáf! ¡Baje ya! ¿Oísés? Tranquilo, Turfa. ¡Gracias a Dios que te encontré! ¿Kosue? Te creí muerto. En esas minas de cobre. Los vivos están muertos. ¡Safora! ¡Agua! ¡Agua! ¿Cómo me encontraste? Un comprador de cobre. Te vio en la tienda de Yetro. Aquí tú también encontrarás paz. ¿Paz? ¿Cómo hallar paz o quererla? Cuando Ramsés construye ciudades a base de la sangre de nuestro pueblo. ¡Debe sacarlos de Egipto! Dios hizo una promisión con Abraham de que él salvaría al pueblo. ¿Que soy la mano de Dios? ¡Safora! ¡Dale agua! ¡Agua! ¡Bendita seas! El sol del desierto ha perturbado su mente. Su nombre es Josué. Yo maté para que él viviera. Me dijeron que estabas condenado. Pero sabía que eras el elegido para tomar la espada de Dios en tu mano. Yo no soy ese hombre. Yo soy un pastor de rebaños. Esa luz que hay en la ladera. Es ese... Extraño fulgor. Un matorral que arde. Sí. Está en llamas, pero no se está quemando. Sefora, llévatelo. Dale de comer en la tienda. Mientras, yo iré a ver ese espectáculo. No. No. ¡Gracias! 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 Moisés, Moisés, aquí estoy. Quitad vuestros zapatos de vuestros pies, ya que donde estáis pisando es tierra santa. Dios, yo soy Dios, vuestro Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Señor, Señor, ¿por qué no escuchas el llanto de tus hijos, esclavos? Por supuesto que he visto el dolor de mi gente que está en Egipto, y he oído su llanto provocado por sus capatazos, ya que conozco sus penitencias. Por lo tanto, os enviaré a vos, Moisés, ante el faraón, para que vos saquéis a mi pueblo de Egipto. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Para qué me envíes a mí? ¿Cómo puedo librar a esa gente de su esclavitud? ¿Qué palabras puedo decirles para que me escuchen? Yo os enseñaré lo que tengáis que decir. Cuando hayáis traído a la gente, me servirán en esta montaña. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Así que, y, y yo estaré con vos. Pero si le digo a tus hijos que el Dios de sus padres me ha enviado, preguntarán cuál es su nombre, y cómo voy a responderles. Yo soy el que soy. Vos les diréis, yo soy, me ha enviado a vosotros. La montaña santa está prohibida a los hombres. Sí, y tengo miedo por él. Pues es más que un hombre. Mira. Mira su rostro. Ha visto a Dios. Moisés, tu cabello, tus sandalias. Puse el pie en tierra santa. Nos lo cuentas, Moisés. Mis ojos no pudieron mirarlo. ¿Te habló? Reveló su palabra a mi mente. Y la palabra era Dios. Te habló como hombre. Él no es materia, sino espíritu. La luz de la luz de la mente eterna. Y sé que su luz está en cada hombre. ¿Acaso te pidió algo? Que fuera a Egipto. Eres el mensajero de Dios. Ha puesto la fecha de la salvación. Traeré agua y pan para partir de inmediato. Pero en Egipto te espera la muerte. Si esa es su voluntad. A donde te envíe iré yo. Tu Dios es mi Dios. Conduciré a los hombres a la armería de Migdol y traeré espadas para la gente. No es con la espada con lo que logrará salvar a su pueblo. Lo salvará con el bastón de un pastor. Y el Señor le dijo a Moisés. Ve. Regresa a Egipto. Y él tomó a su esposa y a su hijo. Y regresó a la tierra de Egipto. Y tomó la autoridad de Dios en su mano. Que el embajador de Príamo, rey de Troya, se acerque al faraón. Gran faraón, el obsequio de Troya es una fabulosa tela de la tierra de los cinco ríos. A la de Selea, Príamo. Es fabulosa, sin duda. Brilla como el Nilo. ¿Qué es? ¿Cómo la has? Nadie sabe, gran faraón. La iran en los telares de los dioses. La llaman sed. El embajador de Jericó. ¿Qué reino te ha enviado? El reino del Supremo. ¿Qué obsequios traen? Les traemos la palabra de Dios. Dios es la palabra de Dios. ¿Cuál es su palabra? Esto dijo el Señor Dios de Israel. Libera a mi pueblo. Los esclavos son míos. Su vida es mía. Todo lo que tienen es mío. Yo no conozco a tu Dios. Ni liberaré a Israel. ¿Quién eres tú para amargarles la vida con la esclavitud? Al hombre lo gobernará la justicia, no la voluntad de otros hombres. ¿Y quién es ese Dios para que yo libere a tu pueblo? Aarón, lanza mi bastón ante el faraón, para que vea el poder de Dios. En esto verás que el Señor es Dios. Madre, madre, madre. Convertió su bastón en una cobra. Nada de él te lastimará, hijo mío. El poder de tu Dios es un truco de magia barato. Anés. Anés. ¡Madre, mira! Anés. ¿Viste eso? La serpiente de Moisés se tragó a las otras. Me diste este bastón para gobernar escorpiones y serpientes. Pero Dios lo convirtió en un cetro para gobernar a los reyes. Oye su palabra, Ramsés, y obedece. ¿Cómo se es? ¿Obedece? Moisés. Moisés. ¿Crees que no hay magos en Egipto como para que vengas a convertir bastones en serpientes? ¿O hacer que aparezcan conejos? Quiero que tu bastón haga un milagro mejor. Muéstralo a tu gente perezosa. Y ordénale que haga ladrillos sin paja. ¿Cómo quieres que los hagan sin paja? Que su bastón se las proporcione. O que la recojan en los campos ellos mismos. Pero el número de ladrillos no disminuirá. Que así quede escrito. Y que así se haga. ¡Muy bien, Dios mío! ¿Qué es el cielo? ¿Puedo? ¿Cuándo partimos de Egipto? No partiremos de Egipto. Moisés lo prometió. ¿Qué crees que seríamos libres de ella? ¿Qué crees que seríamos libres de ella? Yo he causado más mal para ustedes. Que Dios perdone el mal uso que le he dado a su fuerza. Moisés, ¿qué nos has hecho? Sí, sí, sí. ¿Qué nos has hecho, Moisés? Son órdenes del faraón que ya no se les dé paja para la fabricación de ladrillos. Recogerán el rastrojo de los campos en la noche. Y las mujeres y los niños también. ¡Nos has traído la furia del faraón! ¡Les hice la espada en la mano para nosotros! ¡Apedirlo! ¡Apedirlo! ¡Háganme lo que quieran! ¡Pero venga fe en Dios! ¡Tenga fe! ¡A un lado! ¡Tenga fe! ¡A un lado! ¡Ven! ¡En fila! ¡Marchen! ¡Ahí va su salvador! ¡Ahora busquen paja! Recuerden, será la misma cantidad. ¡Ni un ladrillo menos! ¡Las minas! 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 Te maldije Cada vez que Ramsés me tomó en sus brazos Te maldije, no a él Porque te amo El Moisés que te amó fue otro hombre No, no lo fue Crees que has cambiado Pero no es así Te dice ser un profeta Un hombre de Dios Pero sé que es mentira No creo que solo un trueno de la montaña Te haga palpitar Como tú a mí Nefertiti Estuve ante la luz ardiente De la propia presencia de Dios No fue él quien te salvó ahora Lo hice yo Oh Moisés, Moisés ¿Por qué de entre todos los hombres me enamoré del príncipe de los tontos? Pero creo todo lo que me dices Cuando estoy en tus brazos ¿Por qué tienes que rechazar nuestro sentir? Porque estoy ligado a un Dios A un pueblo Y a una pastora ¿A una pastora? ¿Qué puede ser para ti? A menos que el desierto haya entorpecido tus sentidos ¿Acaso se unta ajo en la piel? ¿O es suave? Como la mía ¿Sus labios están resecos como la arena del desierto? ¿O están rojos y húmedos como una granada? ¿La fragancia de la mirra perfuma su cabello? ¿O el olor de las ovejas? Hay una belleza más allá de los sentidos, Nefertiti Belleza como la quietud de los valles y las aguas tranquilas Belleza de espíritu que tú no entiendes Tal vez no Pero la belleza de espíritu no liberará a tu pueblo, Moisés Tú vendrás a mí O nunca saldrán de Egipto El destino de Israel no está en tus manos, Nefertiti ¿Lo crees? ¿Quién más puede ablandar el corazón del faraón? ¿O endurecerlo? Sí Tal vez seas el lindo medio Por el que Dios cumpla sus propósitos Hola Llena todas tus jarras Dile a los demás que durante siete días no habrá agua Pero este pozo nunca se ha secado El río está alto ¿Qué significa? ¿Quién dijo eso? Alguien que sabe Así que hagan lo que quieran Miriam siempre tiene razón Sí Ella siempre tiene razón Iré por más jarra Sí, vamos Vamos Sí, Josué Viene al pozo diariamente Espera y la verás Qué bueno que Datán te envió al pozo, Lilia Su agua puede estar envenenada Me dijeron que habías muerto Para los que antes amé, Josué, estoy muerta ¿Datán? Sí Datán Por tu propia voluntad Por mi propia voluntad No eres esclava de nadie Llegó la hora de la salvación No para mí, Josué Os aclamamos, gran Dios del Nilo Vuestras aguas vivificantes son la sangre de Egipto Os aclamamos, creador de la cebada Alimentador del ganado Portador de barcos Alabado de todos los dioses Paraón de Egipto Aún no obedeces al Señor Deja ir a mi pueblo Con una espada terminada este Detente, deja que los hombres sepan que está loco Obedece al Señor O levantará sus manos contra las aguas del río Vine a bendecir las aguas Ustedes a maldecirlas Ya veremos si un Dios de pastores es más fuerte que los del faraón Agua que da la vida Da de beber al desierto Y pon verdes los prados Aarón Extiende mi bastón en estas aguas Ahí, en donde tocó el río Hay sangre Se está convirtiendo en sangre Sal, sangre del Dios Ve como se esparce Si es sangre Para que conozcas el poder del Señor Por siete días Egipto padecerá sed Siete días sin agua Aunque fueran siete veces, siete días Ningún truco de magia le dará a tu pueblo Su libertad Agua sagrada Vuelve puro el arroyo De donde viniste Y Dios azotó a esa tierra con toda clase de plagas Pero el corazón del faraón seguía endurecido Agua Agua Grandioso Escucha el llanto de Egipto Llorarían más si tuvieran que hacer ladrillos Aléjalos de ti La gente ha sido azotada por la sed Por la plaga de ranas, de piojos, de moscas, por la enfermedad, por todo No aguantarán más Vuelvan a sus casas ¿Por qué traes este operario del mal ante mí? La gente está dejando los templos Rechazan a los dioses ¿Qué dioses? Ustedes los profetas y sacerdotes los inventaron para abusar del temor de la gente Cuando el nilo se puso rojo, también me dio miedo Hasta que llegó el rumor de que una montaña de las cataratas Arrojó barro rojo Y envenenó el agua ¿Fue el bastón que te di lo que causó esto? ¿Fue un milagro de tu Dios que murieran los peces y las ranas salieran del agua? ¿Fue un milagro que las moscas y piojos se acercaran a la carroña? ¿Y enfermaran a hombres y bestias? Estas cosas llegaron a suceder por sí solas No por obra de un Dios Ahora vete Para que estés convencido de que esto es obra de Dios Verás caer granizo de un cielo limpio Y arder como el fuego sobre el suelo Verás las tinieblas cubriendo a Egipto cuando el sol suba al mediodía Y entonces sabrás que Dios es Dios Y te doblegarás a su voluntad Nada en esta tierra Me hará doblegarme a ti, Moisés Mirad, el granizo viene Cuando las tinieblas lleven sobre Egipto tres días Enviarás a tus sirvientes por mí Solo lo sube ¡No! La verdad es que no me hagan de perder ¡Bien, Dios, Dios! Lo sube Y nosigtaremos de algo En los tres días de tinieblas han gemido como niños asustados en la noche. Moisés dijo que el sol brillaría en tres días y fue verdad. Oh, grandiosos, ya déjalos ir. O todo Egipto estará yernos desde las cataratas hasta el mar. ¿Liberará a mi padre a los esclavos? Se pueden cobrar impuestos de ganado muerto y cosechas plagadas. ¡El temor gobierna a Egipto! ¿O yo? No le tememos a ningún ejército en la tierra, pero combatiremos las plagas con espadas. No hay deshonor en esto. Hasta el árbol más fuerte se doma. No es el faraón el que cede ante el esclavo. Si no sus consejeros, mandé llamar a Moisés por su petición. El pueblo te lo agradecerá, grandioso. No había alternativas. Se someterá el mundo a un trono vacío. ¿Vacío? Un faraón se tienta el corazón en contra de su hijo. Si dejas ir a los hebreos, ¿quién construirá sus ciudades? Le dijiste a Moisés que hiciera ladrillos sin paja. Ahora él te dice que haga ciudades sin ladrillos. ¿Quién es el esclavo? ¿Y quién el faraón? ¿Acaso oyes risas, Ramsés? Sí, la risa de los reyes. En Babilonia, en Canaán, en Troya. Mientras Egipto se rinde ante el dios de los esclavos. Traigan al hebreo. Vete al jardín. No es bueno para un hijo de faraón ver a su padre humillado por un hijo de esclavos. Hijo mío, ven a mi lado. Los días de tinieblas te hicieron ver la luz, Ramsés. Ahora liberarás a mi pueblo. Grandioso. Pide al escribiente que lea la orden. Dame el escrito. Sublime faraón, no puede combatir el poder de su dios. Yo no conozco a su dios, ni dejaré ir a su pueblo. ¿Cuánto tiempo más te rehusarás a humillarte ante dios? Si nos vuelves a traer una plaga, no será tu dios, sino yo quien llenará el río Nilo de sangre. Al igual que el padre de tu padre llenó las calles de Gosén con la sangre de nuestros hijos, varones. Entonces, si llegara a haber una plaga más en Egipto, será por orden tuya que dios la traiga. Y entonces habrá un llanto tal por toda esta tierra, que seguramente dejarás ir a la gente. No vengas más a mí, Moisés, porque el día que vuelvas a ver mi rostro, seguramente morirás. Que así quede escrito. Me daré a este vástago de esclavos y a su dios una respuesta que el mundo no olvidará. Comandante del ejército, llame a las cuadrigas de Tanis. Habrá una plaga más, solo que caerá sobre los esclavos de Gosén. El primogénito de cada casa morirá. Empezando con el hijo de Moisés. Sí. ¿Vamos? Sí. ¿Vamos? Sí. Tú eres la mujer con que Moisés se casó. La reina de Egipto es bella, como me lo dijo. Mi esposo no está aquí. ¿Es el hijo de Moisés? Sí, es nuestro hijo. ¿Qué quiere de nosotros? No tienes por qué temerme. Solo temí que no la hubiera olvidado. ¿Y no has podido evitarlo? Nos ha olvidado a ambas. Usted lo perdió cuando fue en busca de su Dios. Yo lo perdí cuando encontró a su Dios. Al menos a ti te dejó un hijo. Y vine aquí a salvarlo. ¿De qué? Del decreto del faraón de que los primogénitos de Israel deben morir. ¿Qué? Dios de Abraham. No dejes que lo haga. No a los niños. Una caravana a Madian te espera a ti y a tu hijo. Te llevarán en mi carro a ella. Me sorprende que me hayas visto. No lo hiciste esta mañana en el palacio. ¿Por qué? ¿Tuviste miedo de mirarme? ¿Qué es lo que quieres, Nefertiti? A ti, Moisés. Todo entre nosotros está terminado. Destruirás a Egipto o Egipto te destruirá. Te pertenezco, Moisés. Se fue con tu hijo a Madian. ¿Por qué habría de irse? Sabía que tratarías de salvar a otros niños antes que a tu hijo. ¿Salvar a otros niños? ¿De qué? Ramsés reunirá al ejército libio, las cuadrigas, los soldados sardos. ¿Por qué? Dime por qué. Para destruir a los primogénitos de Israel. Oh, Dios. Dios santo. De su propia boca saldrá vuestra justicia. Pero yo salvé a tu hijo, Moisés. No es mi hijo quien morirá. Es el primogénito de Egipto. Es tu hijo, Nefertiti. No. No te atreverías a herir al hijo del faraón. Con su dureza de corazón, el faraón se ha mofado de Dios, causando la muerte a su propio hijo. Pero es mi hijo, Moisés. No dañarías a mi hijo. Por mí mismo no soy nada. Es el poder de Dios el que me usa para hacer su voluntad. Tú no permitirías que me hiciera esto. Yo salvé a tu hijo. Pero yo no puedo salvar al tuyo. Tu Dios te escucha, Moisés. A la medianoche, el destructor entrará a la ciudad de Egipto. Todos los primogénitos morirán, incluyendo al del faraón y a los de sus sirvientes. Cuando eras príncipe de Egipto, me tomabas en tus brazos. Cuando te condenaron como esclavo, me arrojé a tus pies ante la corte del faraón. Porque te amaba, Moisés. Es el Señor quien lleva a cabo la justicia, Nefratiti. Vuelve con tu hijo. Tu amor por mí es más fuerte que el poder de cualquier Dios. No matarás a mi hijo. Desiste de vuestra furia, Señor. La muerte vendrá Y me liberará La muerte vendrá No, Lilia. La muerte no vendrá a ti. Josué. Josué, arriesgas tu vida al venir aquí. Eres primogénito. Tú también. Traigo sangre de carnero para marcar las puertas. Para que el ángel de la muerte te pase de largo. Josué, me basta con que hayas venido a mí. Soy inútil para nuestro pueblo. No me salves de la muerte, Josué. Sálvame de la vida. Mañana será un mundo nuevo para nosotros. No habrá nuevo mundo. Ni sangre en esta puerta. Gatán salvará su vida. Moisés tiene la promesa de Dios. Moisés tiene palabras. El faraón lanzas. Recuerda, Josué. Por su propia voluntad es mía. No habrá nuevo mundo. No habrá nuevo mundo. No habrá nuevo mundo. Y bajo sus alas tú confiarás Aunque estemos en la sombra de la muerte El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno Su verdad será vuestro resguardo y escudo Resguárdanos de esta noche de terror, oh Rey del Universo ¡No mire la muerte que nos acerca! ¿Por qué todos tienen miedo? ¿Por qué es esta noche diferente de las demás? Porque esta noche el Señor, nuestro Dios Nos liberará de la esclavitud de Egipto No tendrás miedo del terror en la noche ¡Quédense allí! Los soldados del faraón O peor No por la flecha que vuela por el día ¡Pitia! Por temor a tu Dios me dejaron partir Puede entrar una extraña No hay extraños entre los que buscan la piedad de Dios Mis cargadores Todos los que ancien la libertad pueden entrar ¡No! ¡No! Las tinieblas de la muerte nos pasarán de largo esta noche Y mañana la luz de la libertad brillará sobre nosotros al salir de Egipto Yo iré contigo, Moisés ¿Una princesa de Egipto? Por supuesto, de la casa del faraón Creé en los dioses de Egipto Es adoradora de ídolos Esta mujer me sacó del Nilo Y me puso en el camino del conocimiento Mered Trae una silla a la mesa para la hija del faraón Hay una gran luz que irradia de tu cara, Moisés Tal vez algún día llegue a entenderla Es el mensajero de Dios, princesa ¡No! 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 Si no está prohibido mirar los vestigios de la peste, pues vean, porque aquí está. No mire, Seleazán. Cierra la puerta, Josué, y deja que pase la muerte. ¡No! ¡No! Y por la peste que entró con las tinieblas... ¿Pasará, Moisés? ¿Seguro que pasará? Es la promesa de Dios, Elisheba. ¡No! 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 Bendito seas, oh Dios, nuestro Señor, que nos has dado el pan de la tierra. ¡Mira! ¡Está entrando por la puerta! ¡Está para las trajaduras! ¡Corran! ¡Sálvense! ¡Corran! No pasará nada malo. Ni se acercarán las plagas. Un millar caerá a vuestro lado. ¿Por qué comemos pan sin levadura y hierbas amargas, tío? Las hierbas. ¡No se acercará a vosotros! 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 Las hierbas nos recuerdan la amargura de nuestro cautiverio, Elishezar. Pero no se acercará a vosotros. Este es el pan del arrebato. Para que se recuerde esta noche, de generación en generación, por siempre. ¡No! ¡Susana, Ronaldo, el bebé! ¡Susana, Ronaldo! Es mi pueblo. Toda es gente de Dios. ¡No! 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 La muerte nos está rodeando. Pero perdona a aquellos que han creído en el Señor. Siempre recuerda, Elishezar. Él perdonó a tu casa. ¡No! Los capitanes de Egipto le temen a una niebla nocturna. Se oye la muerte por don Quillera. ¡Miren! ¡Una maldición diabólica! ¡Miren! He estado en batallas por treinta años, faraón. Pero hasta ahora conocí el temor. Hayde. Diles que reúnan a sus hombres. Cuando empiece a amanecer, atacaremos. Ningún hebreo primogénito vivirá. Deje ir a los hebreos grandioso. O todos seremos hombres muertos. Era tu hijo. Mi primogénito. No hay cura mágica. Ni conjuro que sirva. Es el primogénito del faraón. No hay nada que hacer ante esta... ...peste. Padre mío. Padre mío. Dijo mío. Tu maldición cayó en él. ¿Quién dijo eso? Moisés. No dejé ir a su gente, porque tu lengua de serpiente endureció mi corazón. Solo lo hiciste para tener a Moisés aquí. No te importó mi trono. Ni mi hijo. Le pedí a Moisés por su vida. La sombra de la muerte está en su rostro. No. No morirá. Capitán. Toma mi carro más rápido. Trae a Moisés aquí. Lo traeré, mi faraón. Es mi único hijo. Lo traeré, mi amor. Has triunfado, Moisés. El pie de un esclavo está en el cuello de Egipto. Te sacaron del Nilo para que fueras mi maldición. Tu sombra siempre estuvo entre yo y mi padre. Entre yo y mi fama. Entre yo y mi reina. Y ahora tu sombra está llenando todo con muerte. Sal de nuestra vida, tú y tu pueblo. Son libres ya. No es por tu palabra, ni por mi mano, que estemos libres, faraón. El poder de Dios nos liberó. Cállate ya. Llévate a tu pueblo, tu ganado, tu dios y tu peste. Llévate lo que quieras de Egipto, pero vete ya. Oh, mi Dios, con mano fuerte nos habéis sacado de la amarga esclavitud. Mañana nos iremos como una nación libre, donde cada hombre cosechará lo que ha sembrado y no se arrodillará más que para orar. Nos iremos con nuestros jóvenes y viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con los rebaños y las manadas. Nos iremos, porque sé que el Señor es grande y nuestro Señor está por sobre todos los dioses. Se ha ido. So, Cod. Gran Señor de esta tierra. Yo que he negado a los dioses de Egipto, me inclino ante ti ahora. Demuestra que tienes poder sobre el Dios de Moisés. Y devuelve la vida que le ha quitado a mi hijo. Y a su alma por el lago de la muerte, hacia el lugar de los vivos. Y te erigiré un templo más imponente que las pirámides. Óyeme, gran Señor de la oscuridad. Levántate Israel, es el amanecer de la libertad. Y se realizó, después de la horrible noche de terror. Llegó un día nunca antes visto en el mundo. De oriente a poniente, de norte a sur, venían con todo lo que tenían, guiando a sus rebaños y manadas y camellos con ellos. Por decenas, centenas y millares. Un interminable desfile de hombres, bestias y carga. Y también muchísimo ganado que pasaba por la avenida de las Esfinges. A un lado de las bases de piedra, de las cuatro imágenes colosales de Ramsés, que habían labrado en roca sólida, con su fuerza, sangre y sudor. Surgió una nación y nació la libertad en el mundo. Abuelo, ¿tú tienes a Rebeca? No, yo no tengo a Rebeca. Aquí está la amasadera. Cuélguesela en los ojos. Este es un día bendito. ¿Y Rebeca? Aquí está Rebeca. Gracias. Ven, ven, Kalef. Sí. ¿Nos llevamos el ganado? Los llevan a las puertas. Raquel, ayúdame con el balancín. Te ves contento. Ahora llevas tu propia casa a un lugar de leche y la miel. Nunca he probado la miel. ¿Alguien conoce el camino? Está lejos del látigo. La libertad no calmará su sede en el desierto. Llenen sus botas. Es la casa del gobernador. No pueden entrar. Fuera. Sálgan de aquí. ¿Por qué vienen los soldados? No puse sangre en mi puerta. Hay sangre en la piedra. Saquen pronto las carretas. Preparen las bulas. Tú pica pedrae no me hizo esto. Ni todo tu oro puede quitar esa marca de la puerta, Datán. Ni de mi corazón. Solo por eso te irás. ¿A dónde vamos? ¿Sabes a dónde vamos? Al infierno, espero. Como Datán, nadie sabía dónde iban. Y solo les importaban los rebaños y manadas que llevaban. Ahora usaban los balancines para una carga muy diferente. Y había entre ellos cultivadores de viñedos y cosechadores de semillas que esperaban ahora sentarse bajo sus propios árboles. De todo este caos glorioso, fue José quien puso el orden y la organización. Pongan la bandera de cada tribu ante toda la gente. De vidas en el centro, Judá a la derecha, Efraín a la izquierda. Vamos. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Ele casting! ¡Híganos, podr Angel! ¡Tú no te hagas sola nada! ¡Grac Katie! ¡Hála Todos! ¡Gracias! Aron y los ancianos llevan un cuerpo amortizado, abuelo. Lleva a los huesos de Joseph a descansar en su tierra. No pienses, abuelo. Vienen carretas con tesoros. Los botines de Egipto. Los que cooperaron en la lucha compartirán este oro. ¡Toma, niño, para el ciego! ¡Es un pecerrito de oro, abuelo! ¡Con cuernos! Un ídolo para sus adoradores. ¡Otras con antorchas! ¡Pongan sus fogatas en la noche junto a las banderas para que todos puedan encender sus antorchas! ¡Sí! ¡Así lo haremos, Josué! ¡Ven a estar, cuéganle en la carretta! ¡Ahora la puna! ¡Toma! ¡Toma, Miriam! ¡Josué! 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 Hay carretas para las parteras y los médicos. ¿Dónde las colocamos? Cinco mil codos. Hay una. ¡Y tu látigo, Datán! ¡Te regresaré cada latigazo que me viste, Datán! ¡Sí! ¡Una para uno! ¿Acaso es el momento de tener resentimientos? ¡Sentí tu látigo! Sí, todos los días. Lidia no es esclava, Natán. No puede descargar su cuerpo. ¡Oh! ¿Qué ahora, hermano? ¿Ya tenemos nuevos capataces? ¡Ahora ya no tenemos amos! No por mucho tiempo. Oiga, anciana. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Abra, bajo, gobernador! ¿Sabes qué soy? ¿Sé quién fue gobernador? Hoy por servir al faraón. Dile, Ramsés, que volveré a mi casa. Esa gentusa podrá seguir a Moisés hoy en el desierto. ¡Dámelo! Pero cuando se le sequen los ojos por el sol, cuando sus labios sangren por la sed, cuando empiecen a sentir hambre, maldecirán el nombre de Moisés y su Dios. Y yo, Natán, haré que vuelvan con el faraón para ser ladrillos. ¡Rueno! Ellos son muchos. Son muchos. ¿Cómo encontraré vuestro camino por el desierto, Señor? ¿Cómo encontraré agua en el desierto para esta multitud? Moisés, ya están reunidos. Entonces vayamos a la montaña de Dios para que escriba sus mandamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones por siempre. marcharemos alabando al Todopoderoso. ¿Cuál es la orden, Josué? Ya me la dieron. ¡Que suenen las trompetas! ¡Escucha, Israel! Recuerda este día en que la mano fuerte del Señor te libró de la esclavitud. ¡Aplausos! 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 ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Eso! ¡Gosué! Cuatrocientos años de esclavitud y no se moverán. Ven acá, pequeño. ¡Empuja! ¡Empuja! El Señor es uno. Te alabamos, Dios. Te agradecemos, Señor. Puedo llevarlo aquí. Me he evaporado como el agua. Mi fuerza se ha secado como las cenizas de la muerte. Plantaremos su higuera en la nueva tierra. Los niños comerán sus frutos. ¿Oyeron eso? Tienes un hijo muy fuerte. ¡Empuja! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Te alabaré. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y llenó a toda la gente de alegría y júbilo. Los condujo desde Egipto como el águila conduce a sus críos bajo sus alas Pero de nuevo, el corazón del faraón se agravaba ¿Por cuántos días y noches continuarás con tus plegarias? ¿Acaso te oye? Gran señor de las tinieblas No eres más fuerte que el dios de Moisés Te he elevado mis plegarias y ni así Le devuelves la vida a mi hijo Óyeme No puede oírte No es más que un pedazo de piedra con cabeza de ave Él me oirá Yo soy Egipto Egipto No eres nada No eres nada Dejaste que Moisés matara a mi hijo No hay Dios que me lo devuelva ¿Y qué le hiciste a Moisés? ¿Cómo murió? ¿Te imploró piedad cuando lo torturaste? Muéstrame su cuerpo Quiero verlo, Ramsés Yo quiero verlo Este es mi hijo Hubiera sido faraón Hubiera gobernado el mundo ¿Y quién le llora ahora? Ni siquiera tú Tú solo piensas en Moisés No verás su cuerpo Lo expulsé de Egipto No puedo combatir contra su dios ¿Su dios? Los sacerdotes dicen que el faraón es un dios Pero tú no eres un dios Eres poco menos que un hombre Escúchame, Ramsés Creíste que fue nocivo que acudiera a Moisés Y tenías razón Te digo lo que pasó, Ramsés Me desdeñó Como a una cortesana en la calle A mí, Nefertiti La reina de Egipto Todo lo que tú querías de mí Ni siquiera le interesó ¿Oyes las risas, faraón? No la risa de los reyes Sino la de los esclavos en el desierto ¡Risas! ¡Risas! Hijo mío, construiré tu tumba Sobre sus cuerpos aplastados Y si alguno se escapa Su descendencia estará dispersa Y maldita por siempre Mi armadura y corona de guerra ¡Risas! Convertiré la risa De esos esclavos En gritos de tormento Van a recordar El nombre de Moisés Solo que muerto Bajo las ruedas De mi cuadriga Mátalo con tus propias manos Que suenen las trompetas Alerta a los guardias Reúne a las cuadrigas En la puerta de la ciudad Para orden Nura y Tebas Jalarán mi cuadriga Les devolveré Sus tesoros del templo ¡Grandioso! Devuélveme con manchas de su sangre. Lo haré. Para mezclarla con la tuya. Para mezclarla con la tuya. ¡Quieto! ¡Guardia, saludo! ¡Viva! 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 Recuerden a sus primogénitos. ¡Muerte a los esclavos! ¡Muerte a los esclavos! ¡Muerte a su dios! ¡Muerte a los esclavos! ¡Viva el maraón! ¡Amancen! ¡Muerte a los esclavos! ¡Muerte a los esclavos! ¡Muerte a los esclavos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Oyes estruendos? Sobre el mar. No, viene del desierto. Es el estruendo de caballos. ¡Mira! Las cuadrigas del faraón. Estamos atrapados. ¡Caleb, avisa las tiendas! ¡Josué! ¡Es el cuerno de Josué! ¡Todos alerta! ¡Traigan carretas y vagones! ¡Formen una barrera! ¿Cuál es la alarma, Josué? Se acerque al faraón. ¡Bloqueen el paso con carretas! ¡Las mujeres y los niños hacia el mar! ¡Traigan palas, trituradores y picos! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Los picos detienen a las flechas? ¿Creen que sus carretas detengan a las cuadrigas? ¿Las mujeres quieren que baten a sus hombres? ¡No! Se acerca el faraón. Ordené a los hombres bloquear el paso. ¿Cómo combatirlos? ¡Nada los detiene! Ordené a los hombres que retrocedan. ¡No! ¿Retroceden? ¿A dónde hacia el mar? ¡Hacia la mano de Dios! ¡Salvador! ¡Sí! ¡Los ha salvado de vivir! ¡Corran! ¡Corran! ¡El miedo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Corran! ¡Culpan a Moisés de esto! ¡Entréguenlo al faraón! ¡Sí! ¡Vamos! 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 El dios de Moisés es un mal general. Por no dejarles retirar. ¡Haz la casa con el carabón! ¡Miren! ¡La muerte nos acompaña! ¡Diez veces! ¡Has visto los milagros del Señor! ¡Y aún así no tienes fe! ¡Es un falso profeta que les causará la muerte! ¡Apedirnos! ¡Escuchen a Moisés! ¡Expresa la voluntad de Dios! ¡Avance! ¡Se detendrán por mí! ¡No saben de rangos cuando atacan! ¡No! ¡Como no había sepultos en Egipto, nos trajiste a morir aquí en el desierto! ¡No queremos morir! ¡No teman! ¡No teman! Quédense aquí y vean la salvación del Señor. ¡Es la columna de fuego! ¡Es la columna de fuego! ¡Es el aliento de Dios! ¡Alto! ¡Atraviésenla! ¡Vamos! ¡No, Señor! ¡No puedes quebrantar el fuego de Dios! ¡No! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No! ¡Reúna a sus familias y rebaños! ¡Debemos partir ya! ¿A dónde? ¿A ahogarnos en el mar? ¿Cuánto tiempo detendrá el fuego al faraón? ¡A partir de hoy no volverán a ver sus cuadrigas! ¡No, morirá debajo de ellas! ¡El Señor de las huestes luchará por nosotros! ¡Mirad! ¡Esta es la mano de Dios! ¡Mirad! 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 ¡El viento! ¡El mar! Dios dividió el mar con tan solo un soplido. ¡Guíalos por en medio de las aguas! ¡Hágase su voluntad! Dividió las aguas ante ellos y nos impidió el paso con fuego. ¡Vámonos de este lugar! ¡No podemos combatir a un Dios! Es mejor morir combatiendo que vivir en deshonor. ¡Agradezcan al Señor y pasemos ya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Eta, ayúdame! ¡A una, que ayudaré! ¡Jalen! ¡Para salvar sus vidas! ¿Que tu vida vale mucho? ¡Eta, ayúdame! ¡Pongan sillas en la carreta de las parteras! ¡Átalas! ¡Guarden el pan si mueven! ¡Ven, Caleb! ¡Organiza el paso de las carretas! ¡Coicet! ¡Párate en la roca para que la gente se vea y tenga fe sobre nosotros! ¡Ayuda a esta carreta! ¡El fuego se extingue! ¡El fuego se extingue! ¡El fuego se extingue! ¡El fuego se extingue! ¡A mí se lo maten! ¡A mí se lo maten! ¡Esto es tarea para un carnicero, no para un faraón. ¡Acábalos! ¡Pero tráeme a Moisés vivo! ¡Apunten lanzas! ¡Avance! 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 ¡Toma, llévatelo! ¡Mira, espérate! ¡Mira, espérate! ¡Apuedo, mira! ¡Mira, tienen los caballos! ¡Las cuadrigas! ¡Corran! ¡Corran! ¡Salven sus vidas! ¡Es mejor servir a los egipcios que morir aquí! ¿Quién se opondrá al poder de Dios? ¡Mira, espérate! ¡Mira, espérate! ¡No, no, no, no! Señor, tú soplaste los vientos y el mar escupió. ¿Quién se asemeja a ti, oh Señor? De lo eterno a la eternidad. Vos sois Dios. ¡El Señor es más Dios! ¡El Señor es uno! ¡El Señor es uno! Antes de atacar, muéstrame su sangre en tu espada. Ni siquiera pudiste matarlo. Su Dios es Dios. Y Moisés dio a Israel desde el Mar Rojo al desierto del Sinaí. Y acamparon ante la montaña sagrada. Y cuando las personas vieron que Moisés tardó en bajar de la montaña, todas ellas se congregaron. Te pregunto, ¿puede alguien sobrevivir en esa candente cima durante cuarenta días? Sí, por la voluntad de Dios. ¿Y quién conoce su voluntad? ¿Tú? ¿O yo? ¿O tú, Sephora? ¿La afligida esposa? Ella vino aquí a buscar a su esposo, pero está muerto. Ni ella confía en que él vive. Moisés subió a la tierra prohibida. A recibir la ley divina. Sí, pero no ha regresado. Compartimos tu dolor. Lo lamentamos. Pero eso nos llevará a la tierra donde fluye la miel y la leche. No, no tenemos un guía. No tenemos un guía. ¿Acaso un Dios que les ha mostrado esos milagros dejaría morir a Moisés antes de concluir su obra? ¡Claro que no! ¡Es verdad! Es hermosa la esperanza de una madre. Pero hay otras aquí que son madres. ¿Qué va a hacer de sus hijos? ¡Tengamos fe! ¡Fentí! ¡Fentí, Aarón! ¿Nos llevarás a esa tierra prometida? ¡Dínoslo! ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Cruzando el desierto! ¿Dónde? ¿Y quién nos guiará? ¡Dúdate! ¡Dúdate! Dios sabe que podría llevarlos a Egipto. ¿Dónde hay muerte? ¡No! ¡Dónde hay comida! ¡El faraón los mataría! ¡No! ¡No si lleváramos un dios egipcio! Tú podrías hacer uno. Si él podría, Aarón conoce el arte del templo. ¡No lo haré! ¡Sí! ¡No lo hará! Prefiere vernos muertos a todos en el desierto. Tú harás un dios para nosotros. Un dios de oro. Un becerro de oro. ¡Sí! 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 De hecho, todos los que tengan, todos los que tengan, dolen sus aretes, sus brazaretos, sus joyares. Por eso daremos el desero de oro. Todo lo que sacamos de Egipto. ¡Ahí! ¡Dáiganlo! 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 En la maleza ardiente, oh Señor, me ordenaste traer al pueblo a esta montaña sagrada, a contemplar tu gloria y recibir tu ley. ¿Qué más me falta por hacer? Yo soy, yo soy, Dios, vuestro Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas. Y le dieron a su ídolo un baño de oro. Y Aarón la moldeó y la alizó con el martillo, dejando la lista para tallarla con destreza y arte. Y la fijaron con clavos, para que no se moviera. Y el que golpeaba el yunque, convirtió el oro fundido en delgadas láminas, ya que habían reunido sus tesoros en el centro del horno. Y con el calor que emanaba del fuego, los mezclaron. Y todos se ataviaron con suntuoso ropaje y vestimenta costosa, con velos color azul y púrpura y escarlata, y telas finamente hiladas en Egipto. Y las mujeres pisaron las uvas de Madian para hacerlas vino. No, no jurarás el nombre de Dios, vuestro Señor, en paz. Recuerda que el día de descanso se guarda para mí. ¡Honrarás a tu padre y a tu madre! ¡No matarás! El pueblo cometió un gran pecado, porque fabricó un dios de oro, y lo cargaron sobre sus hombros, y se regocijaron diciendo, que este sea nuestro dios, oh Israel. ¿Acaso los seguidores de Moisés temen ver al nuevo dios de oro? Estaban como niños que habían perdido su fe. Se habían pervertido y depravado, y se rebelaron contra Dios. Comieron el pan de la maldad, y bebieron el vino de la violencia, e hicieron el mal a los ojos del Señor. La gente gritaba, nuestro ídolo nos ha traído regocijo, y adoraron al becerro de oro, e hicieron sacrificios para él. ¡Este es tu sacrificio! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡La carne es altoso! No cometerás adulterio. ¡No robarás! ¡No levantarás falsos testimonios! ¡Ni mentirás! ¡No codiciarás nada de los bienes ajenos! ¡No! 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 Escrito con el dedo de Dios. ¡Ven! ¡Baja ya! ¡Porque tu pueblo ha llegado a la corrupción! ¡No! 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 No! ¡No! 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 cometido un grave pecado a la vista de Dios. No te mereces recibir estos diez mandamientos. ¡Es Moisés! ¡Es Moisés! ¡Es Moisés! ¡Está vivo Moisés! ¡Está vivo Moisés! ¡Estamos en tu contra Moisés! Asumes mucha responsabilidad. No nos retiran tus mandamientos, somos libres. No hay libertad sin una ley. ¿De quién Moisés? ¡Tuya! ¿Desculpiste esas tablas para venir a gobernarnos? Quien esté del lado del Señor, que se acerque a mí. ¡Yo! ¡Se acerque! ¡Vamos! ¡Lo pegué! ¡Lo pegué! ¡Lo pegué, Z suit! ¡Los salvejí! ¡El talón, nos ha salvejí! ¡P prawn al pueblo me obligaron! ¡No! ¡Los malé! ¡Los malé! ¡Váyanme, estoy en su juicio! ¡Los malé! ¡Los malé! ¡Los malé! ¡Los malé! Él no les dio una tierra de miel y leche ¡Yo les di un dios de oro! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos atrás! ¡Esto que acaban de hacer lo pagarán! Dios ha manifestado en este día sus leyes de la vida y del bien y de la muerte y del mal. Los que no se rijan por su ley ¡Morirán por su ley! ¡Morirán! 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 Y la ira del Señor se volcó contra Israel Y para probar si seguirían sus mandamientos o no, los condenó a errar en el desierto cuarenta años. Hasta que toda la generación que hizo el mal a la vista del Señor se extinguió. Pero en los ojos de Moisés aún había luz y su fuerza no había disminuido. Y subió desde las planicies de Moab a la montaña de Nebo. Y el Señor le mostró toda la tierra al otro lado del río Jordán. El Señor se enfadó conmigo porque lo desobedecí en algo que dijo. Y Él me dijo, mirad la nueva tierra con vuestros ojos, porque no cruzarás este río Jordán. Entonces me quedaré. He sido llamado por el Señor, Sefora. Iré solo. Mira, Moisés, el pueblo ha venido al río Jordán. En el arca llevan la ley que les trajiste. Les enseñaste a no vivir solo de pan. Eres la antorcha del Señor, que alumbra el camino a la libertad. Te amo. Josué. Josué, te exhorto y te fortalezco, porque tú eras al Jordán a guiar al pueblo. En cuanto a mí y mi familia, serviremos al Señor. Mered, dame los libros. Eleazar. Coloca estos cinco libros en el arca, junto a las tablas de los diez mandamientos que el Señor nos restituyó. El Señor nos restituyó. Ve. Proclama la libertad en toda la tierra, y a todos los habitantes de ella. Coisa de el Himm quantidade Long Merit. No, no, no. Mira, no, no. La libertad en toda la tierra, Así quedó escrito y así se hará. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!